¡Buenos días! ¿Cómo estás? Arrancamos hoy día 10 de junio. ¿Cómo estás? Contala, Tito. ¿Qué tal, Marica Alistro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancando una nueva hora informativa también y recordándoles a todos ustedes, señor, señor, en casa. Muy buenos días. Que nos pueden ver en las redes sociales en donde estamos presentes, en Instagram, en Facebook y en TikTok, renovando videos cada segundo prácticamente. Y lo importante es que es este código QR para que lo escanee con su celular y lo lleve directo hacia el WhatsApp de edición matinal y de ahí puede enviar a ustedes sus denuncias para que un equipo llegue. Exactamente. Muy bien. Y siendo las 7 y 2 de la mañana, lo dejamos con las 5 de matinal. ¡Vámonos! ¡Uno! Un joven ingeniero perdió la vida a mano de peperas a quienes conoció en un local de Miraflores. Tras sedarlo mortalmente con el dinero sustraído, se terminaron yendo a comprar zapatillas de moda y de alta gama. Su captura fue cuestión de horas. Y en discoteca clandestina, que funcionaba como un búnker del delito, detienen a más de 60 personas dedicadas al asesinato y a la extorsión. Se encontraron drogas, inclusive armas ocultas, en los tanques de los inodoros. El Ministerio de Transportes anunció que se compensará económicamente a todos los pasajeros afectados durante la cancelación de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. En tanto, se anuncia que habrá cambios importantes en la plana gerencial de Corpac y reestructuración en los servicios aeropuertuarios. Cuatro. Atención, padres de familia, porque la policía capturó a un pedófilo que citó a una pequeña de 10 años en Magdalena. Ese sujeto de 38 años captó a la menor mientras jugaba en un parque donde le entregó una carta con su número de WhatsApp, del cual empezó a acosarla durante un mes. Cinco. Ayan, sin vida, en su casa, joven policía que fingió su desaparición hace mes y medio, ¿recuerdan? Se reveló que agente policía acá era paciente de un psiquiátrico. A utilize la label emocional de Corpac y reestructuración en el 2019, del año 2019. ¡Oh! ¡Estás emocionada! ¡Bien, bien, bien! Muy bien, son las 7 y 5 y a esta hora vamos a ver qué ha pasado mientras usted dormía. Exactamente, porque entre tanto nuestros equipos periodísticos patrullaban diversas calles y Carlos Medina ha llegado también hasta un punto del Agustino donde a balazos se indica una persona terminada prácticamente sin parte de la cara, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Julio Amari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, lamentablemente un recolector de basura, pues fíjate, ahora ya ni siquiera puede realizar su trabajo con total tranquilidad en horas de la noche. Eso ha ocurrido, como bien ustedes lo mencionan, en el distrito del Agustino y que lamentablemente un mototaxista durante un mal accionar y tras una discusión, un altercado entre ambos, pues sacó un arma de fuego debajo de su asiento, se acercó a la cabina del conductor de este recolector de basura y le disparó en la oreja. El impacto de bala incluso ha atravesado parte de la carrocería de este vehículo y peritos de criminalística han estado en el lugar, desarrollando todavía más a fondo las investigaciones. Sin embargo, el día de hoy a las 7 y 30 de la mañana se estaría realizando la operación bastante delicada, compañeros, con respecto a ese trabajador municipal del Agustino. Se trata de Héctor William Yangue, uno de 40 años aproximadamente de edad, quien ya está en ese momento en una clínica local siendo atendido. Sin embargo, su esposa, quien está también muy al pendiente de él, nos ha detallado detrás de cámaras que pues es la primera vez que ocurre esto. Lo que él le ha manifestado a su pareja es que él había estado recolectando basura con total tranquilidad. Es cuando en ese momento se aparece este sujeto que hasta el momento no ha sido identificado y no se le ha capturado y aparece con su mototaxi. Pues al parecer quería adelantar el vehículo recolector de basura, sin embargo, no pudo hacerlo. Y esto fue lo que desató su furia y que metros más adelante ocasionan que motivan a que él cierre el vehículo del recolector de basura y finalmente baje enfurecido con un arma de fuego en mano y se acerque directo a la cabina del conductor. Si hubiese, se ha salvado realmente de la muerte, compañeros. Pero no es lo único que ha ocurrido durante esta madrugada. Joel, por favor, ayúdame a ampliar un poco la toma porque quiero que vean ustedes dónde nos encontramos. Y esta es una zona de alto peligro realmente. Durante la noche se ha registrado un despiste vehicular en este punto. Y miren ustedes cómo ha terminado este poste de alumbrado público. Estamos en la avenida Circunvalación. Los que vienen, los conductores que vienen por la avenida Circunvalación y bajan por ese trébol para poder conectar. Con la avenida Nicolás Sayón, pues se van a encontrar, compañeros, con este panorama, un poste de alumbrado público de unos cuatro pisos aproximadamente de altura. Que está sostenido, no sé si logran ver, Joel, por favor, si hacemos un zoom por aquí. Con un taco de madera. Es lo único que sostiene. Y los cables que están aquí alrededor, pues están jalando con fuerza los postes de alumbrado. Aquí hacia mi mano derecha, compañeros, si logran ver, este otro poste que estaba instalado con total normalidad, pues está siendo jalado con fuerza por este otro poste aquí instalado en este punto. Esto ha ocurrido al promediar las once de la noche del día de ayer, sin embargo, hasta esta hora están esperando que puedan acercarse el personal de Luz del Sur para poder realizar el retiro precisamente de este poste. ¿Y el tránsito? ¿Cómo es el tema del tránsito, Carlos? Porque aún permanece cerrada esta parte. ¿Han restringido algo? Para poder mostrarte, sí, se ha cerrado el tránsito aquí. En este punto está la policía de la comisaría de San Luis. También se ha colocado, digamos, esta especie de llanta y unas mallas para poder evitar que los conductores puedan acercarse por esta zona, bajar por este lugar, porque no van a poder hacerlo hasta que se logre tener presencia del personal de Luz del Sur. ¿Exactamente dónde es, Carlos, para que la gente sepa que tiene que ir por el desvío? Sí, 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 Marita, detallo. Estamos en la avenida Circunvalación para los conductoros que quieran bajar por esta zona del trébol para conectar directamente hacia la avenida Nicolás Cedillón, con sentido, por ejemplo, a la clínica Hogar de Dios y frente prácticamente al mercado de frutas, ¿no? Estamos al frente nada más y esta es la ruta que finalmente conecta hacia esta importante avenida, ¿no? Sin embargo, hasta el momento permanece todo de esta manera. Bastante peligroso, además, porque hay un grupo de personas que pasan, digamos, a esta hora de la mañana, pero se dan con este panorama, ¿no? Correcto, Carlos. Bueno, ahí está. Permanece en la zona, por favor, porque se tiene que dar solución pronto. Estamos arrancando así la semana, entonces, con este poste que hay en San Luis. 7 y 10 de la mañana tenemos una noticia de último minuto. Bien, lamentablemente tenemos que informar que seis personas han perdido la vida exactamente en Arequipa. Ahí tenemos una información que nos va a ampliar nuestro corresponsal Javier Rodríguez desde esta zona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué accidente sucedió? Vamos a conversar con Javier, entonces. Buenos días, Javier. Buenos días, Mari. Buenos días, Julio. Lamentable la noticia que se desarrolla en estos momentos aquí en la ciudad de Arequipa. En el kilómetro 4 del ingreso a la ciudad de Arequipa, en la zona denominada Carretera de la Joya, una minivan de transporte interprovincial que se dirigía de la ruta Arequipa a Moquegua, se ha volcado en la carretera. Al momento se tiene seis personas fallecidas, de las aproximadamente 20 que viajaban en esta minivan, y muchos, todos están heridos, están en este momento siendo atendidos por bomberos, policía y trasladados a los diferentes hospitales, tanto de Arequipa como del distrito de La Joya. Esta es la carretera de ingreso y salida de la ciudad, tiene muchísimo tránsito vehicular a estas horas de la mañana y a cuatro kilómetros de cruzar con Panamericana Sur para ya dirigirse tanto hacia Lima como hacia Moquegua. Esta lamentable noticia en estos momentos aquí en desarrollo en la ciudad de Arequipa. En realidad, qué duro amanecer, empezar la semana con este nuevo accidente, en el cual seis personas han fallecido, y bueno, se ve que existen todavía 14 que están en los hospitales. Exactamente. Volvemos de momento, aquí al piso de la edición matinal, tenemos información en vivo para ustedes. A ver, ahora nos vamos a la parte superior de Costa Verde, concretamente Avenida Huaylas. Un tramo complicado porque lo que nos está manifestando, Mari Calixtro, es que el tráfico parece un estacionamiento, eso. Lo va a contar mejor Jacqueline Martínez, que mira, se pasea entre los carros porque ninguno avanza. Jackie. Así es, compañeros, miren ustedes, el tráfico, la verdad es que no se entiende, es de locos este tráfico. Aquí en la Avenida Huaylas cruce con iglesias. La gran cantidad, no solamente de agentes de transporte, de tránsito que han llegado al municipio, sino también la Policía Nacional. Y ojo, que esta situación no es exactamente en este punto. Nosotros para llegar acá, en la Avenida Chorrillos, que es decir, aquella que conecta Barranco con Chorrillos, está, pero parece una procesión. Vamos a hablar, ¿qué les parece con los conductores? Que realmente... Señor, muy buenos días, estamos en vivo, consulta. ¿Hacia dónde se dirige? No saben ni a dónde va el señor, claro. La carrera, la carrera. Y recién está empezando la ruta, ya tiene buen rato. Recién, recién. Recién está empezando. Sí. Listo, señor, muchas gracias. Recién está empezando la ruta, pero ¿qué les parece, qué les parece si vamos con las unidades de transporte público? Porque en realidad son ellos los que tienen el recurrido más complicados. Joven, ¿cómo está? Muy buenos días nuevamente. Cuénteme... Ay, ya pasó, hay que aprovechar el rojo, pero les comento que es las unidades... Mucho... ¿Desde dónde se ha ido el tráfico? Desde Totus, ¿dónde Totus? Desde Totus, esos son los que nos comentaba acá el joven transportista. ¿Cuántas cuadras el tráfico dijo? Más de 20 cuadras, señorita. Más de 20 cuadras este tráfico. Nosotros conversábamos con algunos conductores que esta sensación se está evidenciando desde la altura del óvalo Huaylas. Ojo, ¿ah? Desde el óvalo. Que estamos hablando prácticamente todo el distrito. Señor, ¿cómo está? Disculpen, joven, ¿cómo está? Disculpen la molestia. ¿Desde dónde está atascado? Desde la curva. Desde la curva, el óvalo. ¿Cuánto tiempo le ha demorado llegar hasta este punto? 40 minutos. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia Surquío. ¿Hacia dónde? Surquío. Surquío. O sea, un tramo que usualmente a usted le demora cuánto tiempo. Con los 40 minutos. ¿Usted ya hubiese terminado la carrera? Sí. ¿Listo? Muchas horas. Claro. ¿Y los pasajeros qué? Y ahora nada, simplemente a continuar, ¿no? Porque no hay de otra. Ahora, eso, los pasajes lamentablemente no se pueden incrementar porque qué culpa tiene, digamos, el ciudadano de a pie. Vamos a seguir, compañeros, mostrándole la situación. Entonces, en este punto, reiteramos, estamos en la avenida Guaylas con Miguel Iglesias. Una situación bastante complicada, pero antes de cerrar este, tenemos a la autoridad, en este caso, al teniente alcalde de Chorrillos, que está proponiendo una alternativa que sería prudente que la Municipalidad de Lima pueda extender porque Chorrillos Ojo solamente tiene dos salidas, dos salidas para poder. Aquí tenemos, entonces, al teniente alcalde, ¿cómo está? Muy brevemente, nos comentaba usted de que Chorrillos se ha quedado sitiado. No tienen cómo poder salir, digamos. Sí, buenos días. Prácticamente estamos sitiados y esta es la única vía de acceso. Recordemos que Chorrillos es un distrito tanto de salida como ingreso de Lima Metropolitana. Por lo tanto, cerrar la vía de la Costa Verde es un punto bastante en contra para nosotros porque solo tenemos dos vías de salida, que en este caso sería la avenida Chorrillos y la avenida Paseo de la República. ¿Cuál es la alternativa que proponen a la Municipalidad Metropolitana? Nosotros estamos proponiendo la posibilidad de cierre de norte a sur desde Miraflores para convertir esa vía en sentido contrario, para que suba y llegue hasta la playa de los Yuyos y nuevamente ingrese el circuito. Estaríamos bordeando el puente que está ubicado justamente en Barranco y así tratar de minimizar el impacto vehicular que va a haber en Barranco y que en este instante estamos teniendo. Una consulta, es decir, válida completamente la duda, Mari. Es decir, abrir esta vía y que en aquel carril en donde todos los vehículos vienen para Chorrillos convertirlo en doble. No en doble porque generaría más tráfico. Es completamente convertirlo en un solo sentido de sur a norte, o sea, de Chorrillos hacia Miraflores y en la intersección que está a la altura de la playa de los Yuyos, ahí nuevamente reingresar a la vía normal. Estaríamos bordeando el puente y eso ayudaría a que se reduzca la carga. Una consulta que me trasladan desde estudios. ¿Cómo podríamos hacer para aquellos vehículos que vienden desde Miraflores, San Isidro, San Miguel, El Callado? Bueno, en este caso, en la hora punta de 6 de la mañana a 8 o 9 de la mañana, subirían por la vía, así es, por la avenida Armendares o Chachidibos y nuevamente se conectarían por Barranco. La carga que tiene a esa hora es menor, a diferencia de la carga que tenemos de sur a norte. Claro, pero si les reiteramos, Chorrillos solamente tiene dos salidas, que esta es una y la otra es la del límite con Barranco. Compañeros, muchísimas gracias ante todo al Teniente Alcalde de Chorrillos. Yo me quedo con esta imagen porque miren ustedes, completamente, otra vez, de nuevo, digamos que sin posibilidad de poder avanzar estos vehículos que reiteramos. Se siente esta situación desde la altura del óvalo de Villa, que es decir, pasando incluso el penal de Santa Mónica, hasta la plaza principal de Barranco. La plaza principal, increíble todo lo que abarca, parece un gran estacionamiento. La solución un poquito complicada que se da desde el municipio, pero yo creo que esto devela una ciudad que ha crecido mal, una ciudad que la urbanización no ha sido planificada y finalmente el caos en el tráfico es evidente. El plan de contingencia post lo que ha pasado en el puente de Barranco, porque ya lo han dicho que van a faltar al menos cuatro días más para que puedan arreglarlo y el peatonal, catorce días. Así que igual estamos fritos. O sea, armar no hay paciencia, sobre todo los transeúntes. Bueno, los transportistas. Siete, dieciocho de la mañana, la joven policía, ¿recuerdan ustedes este caso tremendo que fingió supuestamente una desaparición? Hace un mes fue encontrada sin vida dentro de su casa el fin de semana último. Qué terrible noticia para el padre de Nicole. Él fue quien la encontró, lamentablemente, que había fallecido en su habitación. Fue la mujer policía que movilizó a todo un país con su búsqueda. Tanta era la conmoción que el Ministerio del Interior formó un escuadrón especial para dar con su paradero. Una semana después, la suboficial Nicole Mesía Castro fue hallada sana y salva en Cusco y hoy nuevamente vuelve a acaparar las portadas, esta vez por su repentina muerte. La tragedia y el dolor no dejan de perseguir al señor Celso Mesía. Luego de mes y medio del hallazgo de su hija, el padre de familia encontró sin vida a Nicole Mesía Castro en el interior de su vivienda en San Juan del Urigancho. En el acta policial se lee que al ingresar al dormitorio de su hija observó que en la puerta del baño se encontraba colgada del cuello. La región policial Lima informó que la suboficial fue hallada por su padre, suspendida con un trapo en la puerta del baño. Por tal motivo, fue trasladada de emergencia al hospital de San Juan del Urigancho, pero los médicos solo pudieron certificar su deceso. Hasta el centro de salud llegaron familiares y amigos de la policía, quienes evitaron brindar declaraciones a la prensa. Es el triste desenlace de la suboficial Mesía Castro, quien se hizo conocida tras ser reportada como desaparecida el pasado 18 de abril, cuando se dirigía a su centro de labores. La incertidumbre de su familia se hizo más grande tras la aparición de unas cámaras de seguridad, donde se mostraba a la policía subiendo a un mototaxi y tras ella abordaba a un sujeto desconocido. La policía desplegó 30 agentes de Lima y otras regiones para su búsqueda, hasta que finalmente la suboficial fue hallada en una plaza de Cusco el pasado 26 de abril. La joven fue paciente psiquiátrica en la unidad de salud mental de la policía. En medio del dolor de sus familiares, sus restos fueron llevados a la morgue de Lima. Y qué lamentable noticia, todos recordamos el caso de Nicole, cuando el 18 de abril ella se había escapado de su casa y la encontraron en Cusco, sentada en una banca en la plazuela, la llevaron a su casa, sabían que estaba con tratamiento psicológico-psiquiátrico y lamentablemente terminado con esto, ¿no? Lamentable, en paz descanse y las condolencias a la familia. Entre tanto, les contamos que un hombre ha denunciado a sus padres, a sus propios progenitores, por llevarlo a la fuerza, dice, es un centro de rehabilitación. Dice que no tienen una razón para haberlo hecho, pero Tanás asegura que lo que quieren es que en realidad quedarse con su dinero. Vamos a ver qué está pasando. Lo tenían acorralado. Entre varios, lo levantaron en peso. El hombre trató de resistirse, pero fue inútil. Por más que intentó desprenderse de sus presuntos captores, no logró deshacerse de ellos, que lo tuvieron por momentos agarrado del cuello, hasta que entre los tres hombres, nuevamente lo alzaron para meterlo dentro de un vehículo. Todo fue supervisado por esta mujer, que era la madre del joven acorralado. Diego Cáceres es el sujeto que intentaron meter a la unidad, y es quien denuncia haber sido víctima de una presunta retención por parte de sus propios padres. Me acorralaron a un centro de rehabilitación en Chilca, aduciendo que yo era una persona que tenía problemas mentales y problemas de adicción. ¿Tú tienes esos problemas? No. En el centro me sacaron las pruebas tanto psicológicas, que lo único que determinaron es que tengo algo de lo más normal, que se llama TDAH, que es Trastorno de Atención y Hiperactividad. Y, pues, determinaron también mediante las pruebas toxicológicas que no tengo y nunca he consumido ninguna sustancia química. Afirmó que permaneció contra su voluntad dentro de dos centros de rehabilitación, uno en Chilca y luego en Chaclacayo, de donde escapó y después denunció a sus progenitores. Según Diego, quedarse con su dinero habría sido la causa de su reclusión. Aparentemente, ellos tomaron conocimiento de eso y mantenían un interés sobre esa transacción bancaria. Digo aparentemente porque como tío no tengo nada que me pueda certificar, más que directamente me lo dijo mi padre cuando yo estaba retenido en el centro. Nos comunicamos con el padre del denunciante, quien negó lo declarado por su hijo y afirmó que Diego tendría problemas de esquistrofenia. Lo que pasa es que él tiene problemas médicos mentales. Él tiene esquizofrenia y tiene TDAH. Ha hecho un robo sistemático que está denunciado ahora en la fiscalía. Ha usurpado la línea telefónica de mi esposa. Diego Cáceres teme que vuelvan a intentar recluirlo en un centro de rehabilitación en su contra. De hecho, ambas partes cuentan con denuncias y serán las autoridades quienes determinen su inocencia o culpabilidad. Son las 7 y 23. Le comentamos a esta hora que un exfiscalizador de Surco que quedó lisiado mientras trabajaba ha denunciado que el municipio lo ha retirado sin ningún tipo de beneficios que él aseguró le corresponde. Exactamente, que habría sido sacado, no de súbito. Bueno, ¿qué ha respondido la comuna antes mencionada? Tenemos la siguiente crónica. Fue golpeado brutalmente mientras ejercía funciones en la municipalidad de Surco. Tras el ataque, malherido y con una seria lesión en la espalda, este ex inspector de tránsito fue retirado de las filas de la comuna sin beneficio alguno. Con nostalgia, Jesús Villanueva Ramírez aún muestra las fotografías que se tomaba mientras trabajaba para el municipio desde marzo del 2023. Lamentablemente, en noviembre en un operativo contra los vehículos informales fue acorralado por una turba que lo golpeó sin cesar. Haciendo mi función que es erradicar el paradero informal, los famosos colectiveros que van hacia el sur chico, me atacaron tres personas, me golpearon primero, yo me defendí, como ser humano me defendí, me siguieron amenazando, llamaron a sus otros compañeros, se me acercaron en una turba, me aseguraron amenazarme y ahí es donde me atacan entre 12 a 15 personas promedio, me atacan todos y ahí es donde recibo un golpe contundente en la columna. Golpes que fracturaron la cuarta vértebra de la columna que lo llevó hasta una clínica local, donde estuvo internado por varios días. Hasta diciembre, Jesús fue apoyado por el municipio liderado por el alcalde Carlos Bruce. Sin embargo, llegado enero de este año, un funcionario de su área le informó que su contrato no sería renovado. Lásimosamente el sugerente Pedro Calderón, a pesar de sabiendo mi condición física y cómo sucedió las cosas que fue laboral, en pleno horario laboral, buscó la manera más fácil de sacarme del trabajo, que mi brevete había caducado. Para ser sincero, era ilógico que yo podría renovar un brevete estando en cama. El único sustento de sus padres, dos adultos mayores, se ha quedado imposibilitado de continuar su vida con normalidad. Apoyado en un bastón, no ha recibido las terapias correspondientes que cubrí el seguro de la comuna. Intentamos comunicarnos con el área de imagen para acceder a una entrevista. Sin embargo, al cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Bueno, ahí está, 7 y 26 de la mañana, que es lo que se viene más adelante en su edición matinal interactiva. Vamos a estar en la sede de investigación criminal de la policía por este caso de las peperas, Mari, que están atacando en Miraflores y han terminado ultimando a una persona y con ese dinero se han comprado unas zapatillas. Eso, ¿qué tal noticias del fin de semana? Y justamente Steve Romero va a sacar más información sobre este caso y otro más. Steve, buenos días. ¿Qué tal, Mari y Julio? Buenos días, 7 y 26 de la mañana. Y hemos venido hasta la Dirinqui porque justamente se ha capturado a dos peperas que acabaron con la vida de un hombre en pasado marzo, quien justamente estaba celebrando su ascenso en el trabajo y luego de salir de una discoteca con su jefe, con compañeros del trabajo, pues fue, se podría decir, captado por estas señoritas, quien luego de hacerle beber estos somníferos, pues le quitaron la vida, incluso robándole tarjetas de crédito, celulares y otras propiedades. Eso no es lo único que vamos a tener más adelante en ATV Noticias Edición Matinal, sino también que la policía ha dado un duro golpe ante los criminales. ¿Por qué? Porque se ha justamente llegado hasta un búnker en San Martín de Porres, donde se ha detenido a más de 61 personas, entre ellas, más de 50 extranjeros que, pues, cometían diversos delitos e incluso tienen requisitoria por otros. Todos esos detalles los tendremos aquí en ATV Noticias Edición Matinal. Muy bien, sí, muchísimas gracias por la información. Estaremos muy atentos a esos detalles, ¿no? Porque encontraban armas, inclusive, en los tanques del baño. Imagínate eso. Sí, en el tenor water. Que escondían, exacto. 7 y 27, les comentamos a esta hora que hay que tener muchísimo cuidado justamente porque dentro de un nightclub, unas mujeres, bueno, coquetas ellas, no se daban a sus clientes para luego, ¿qué hacer? Vaciar sus cuentas. Exactamente. La policía, lo que nos indicó la policía con información es que se trataría de la modalidad del falso coqueteo para finalmente virlar todo tipo de pertenencias de gran valor. La crónica completa. Marcaban a sus inconscientes víctimas a quienes les arrebataban todo lo que tenían. Este atraco era la fase final del plan de toda una banda que operaba desde el interior de este local nocturno en el que a sus presas les vaciaban las cuentas bancarias. El objetivo de los atracadores eran parroquianos que ingresaban a las oscuras instalaciones de las diosas en San Juan de Miraflores. El de Capucha Blanca, el de Capucha Blanca no volsiqueado. Entre alcohol y noches de placer, la banda lograba arrebatar de las tarjetas a sus clientes para transferir el dinero de estos apoyados en los POS. Para ello tenía dos sujetos venezolanos. A los parroquianos les hacían subir diciendo, adentro tenemos chicas. Se acercaban dos femeninas, también de nacionalidad venezolana. Le cautivaban al parroquiano. Le cautivaban y él quería pedir un trago. Le pidan sus tarjetas. Dame tu tarjeta para ver si tienes crédito. Le vacían tres pasadas hasta cuatro con el fin de qué? De vaciarle las tarjetas. La siguiente parte del plan se realizaba en la misma avenida Haya de la Torre. Las alcoholizadas víctimas se dormían donde podían, lo que era aprovechado por estos dos sujetos que los bolsiqueaban con toda ferocidad. Ante la atenta mirada de un sujeto que hacía la labor de campana y un cómplice más que los esperaba en una moto. Entre las más de 20 víctimas que se ha reportado, un efectivo de las Fuerzas Armadas también cayó en las garras de la banda denominada El Ángel y las Diosas Peperas. La última víctima es un oficial de las Fuerzas Armadas, ha reconocido recientemente quién le ha pillado las tarjetas, ha reconocido quién le ha golpeado, ha reconocido quién le ha repotado el celular y cuando él le ha ido a reclamar le han agredido. Él indica que pasaba por el año Torre Paz y fue captado por dos sujetos venezolanos. La banda estaría liderada por el mismo administrador del local, el que no cuenta con licencia de funcionamiento, pero operaba desde hace más de seis meses. El administrador del local es un peruano, es un peruano que responde a nombre de Ángel González del Valle, conocido como El Ángel, también tenemos los sujetos venezolanos que responden a nombre de José Sarmiento, conocido como Damián, Víctor Blanco como Lucifer, Catalina Suárez que es venezolana como María, Wendy Flores conocido como Magdalena y Julio Gómez conocido como El Cabezón. Si usted ha sido víctima de estos criminales, no dude en denunciarlos. 7.31 de la mañana, muy fuerte, pero ahora vamos a trasladarnos a ATE, vecinos denuncian que un sujeto se para, dicen ellos, en medio de la pista para amenazar con piedra en mano, Mari, mira estas imágenes por favor, a todos los automovilistas, a todo el mundo que no quiera darle algún tipo de colaboración. Una colaboración obligatoria, ¿no? Si no le lanzaba la piedra, si no dice que le revienta el parabrisas, ahí, ahí está justamente con este, mira, se cayó la piedra enorme que tenía, que según algunos dicen que podría ser que tiene un tipo de trastorno o si es que está alcoholizado, no lo saben, lo cierto es que genera preocupación y cómo no, imagínate estar manejando tu carro y que ahí te pares por el tráfico, por lo que sea, como este carro y que te estén embarazando por la piedra. O que está con la familia, que está con los niños, con los chicos atrás y se para este sujeto con un rocón. Ojo, no es la primera persona que se le ha visto en las calles con un objeto así de contundente atacando a una persona. Recuérdate el caso de este sujeto que golpea con un ladrillo a una niña, también hace un año y contando, en la vía pública. Así que los vecinos de la edad te piden, por favor, pronta acción del municipio. Sí, mire, y van con miedo los carros ahí. Bueno, 7 y 32, también les comentamos por otro lado que el Ministerio de Transporte, vamos a cambiar el tema ahora, ha anunciado que se va a compensar económicamente a los pasajeros que han sido afectados justamente durante la cancelación que vivimos el fin de semana antes pasado. Además, no solamente va a haber esa compensación, sino que también han indicado y han confirmado que habrá cambios en Corpac. Los detalles. Fue el mayor escándalo del principal terminal aéreo del Perú que puso en riesgo la vida de cientos de pasajeros y obligó a la cancelación de innumerables vuelos. Mientras las autoridades siguen buscando responsables por el apagón en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, anunció que se compensará económicamente a los pasajeros afectados. Ya se activó la póliza justamente para efectos de la compensación que corresponde a quienes obviamente fueron afectados tener que quedarse en hospedajes que no tenían previstos, alimentación, transporte. Ahí va a ser muy importante el que obtengan la información probatoria, así que tengan la documentación y la hagan llegar a las aerolíneas. Tras la crisis por la falla en el sistema eléctrico que paralizó el aeropuerto por más de 10 horas, el titular del MTC dijo que habrá cambios en la plana gerencial de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac. Vamos a hacer un cambio de la plana gerencial. Esta situación y las situaciones que se han encontrado reflejan que han habido situaciones que tienen que ver algunas veces con inacciones o a otras veces con omisiones. y lo que tenemos que hacer es poner a personas idóneas. Raúl Reyes Pérez anunció que se emitirá un decreto de urgencia para implementar siete medidas para reestructurar el servicio aeroportuario ante eventuales emergencias como la ocurrida el pasado 2 de junio. Este decreto de urgencia lo que está haciendo es autorizar a Corpac la contratación directa para poder adquirir bienes y servicios esenciales en situaciones de urgencia o de emergencia y vamos a comprar luces para sistemas de emergencia en el resto de aeropuertos. Luego que se revelara que las empresas encargadas del mantenimiento de las luces de la pista de aterrizaje no registran oficinas en Lima y Callao el ministro el ministro de transportes hizo un importante anuncio transferirle a los concesionarios todo el tema del diseño inversión operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación la idea es que quien tenga su cargo la concesión aeroportuaria también tenga su cargo todo el tema de la operación mantenimiento e inversión de los sistemas de luces de las pistas entre otras modificaciones el titular del MTC anunció que Ocitrán asumirá la función de supervisión de toda la estructura aeroportuaria Raúl Pérez Reyes reconoció que la crisis en el aeropuerto Jorge Chávez ha generado un impacto negativo en el país y se comprometió a trabajar para que esta situación no vuelva a ocurrir bueno obviamente que no vuelva a ocurrir porque fue una vergüenza realmente lo que pasó y quedamos como capital y todo lo demás en vida de desarrollo bastante con bastante que desear 735 ahora les contamos que colectiveros informales podrían evadir la fiscalización de la ATU simulando ser taxistas pero por aplicativo esto justamente tras la aprobación de una norma por parte del Congreso a que nos referimos lo vemos en la siguiente nota simular ser un taxista por aplicativo sería la coartada legal que habilitaría colectiveros a ejercer su ilegal servicio una salida que el Congreso de la República aprobó con 82 votos se trata de la luz verde al texto sustitutorio del proyecto de ley 842 el cual quita la labor fiscalizadora de los taxis a la autoridad del transporte urbano ATU para que esta recaiga en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el cual a su vez señala que quienes deseen ofrecer el servicio de taxi podrán hacerlo solo con afiliarse a una app de las empresas que ya existen en el mercado nacional la propuesta señala que las empresas se hagan cargo de los delitos que eventualmente puedan cometer sus conductores también indica que el MTC solicitará el bloqueo de la app o página web que no cuente con los actuales requisitos de seguridad es decir unidades que no tengan SOAT certificado de inspección técnica y que cuyos conductores no tengan la licencia de conducir 2A esto quiere decir que los aplicativos de taxi así como cualquier persona ya no necesitan autorización del organismo técnico es decir la ATU para brindar el servicio y ello según los especialistas significaría el vacío que habilita a los colectiveros a seguir operando al margen de la ley pues anteriormente los conductores tenían que solicitar ante la institución su formalización una posición que la ATU comparte y que han sido contundentes al rechazarla el dictamen ha sido elevado al ejecutivo el cual tiene un plazo de 90 días para ser aprobado o rechazado bueno muchísima atención a todos los padres de familia porque la policía ha capturado a un pedófilo que citó a una pequeña de solamente 10 años en el distrito de Magdalena bueno este manganzón ya y este potencial monstruo potencial monstruo tiene 38 añitos 38 años es un bebé según él pero que hizo le mandó una carta a una niña aprovechando de que la conoció en un parque donde la pequeñita a su edad evidentemente pues estaba pasando un rato tranquilo supuestamente pero esto nos deja ver que no se puede confiar en nadie y que tenemos que estar muy pero muy atentos con nuestros hijos la crónica completa es el preciso momento que la policía captura a un pedófilo que citó a una niña de 10 años en este parque en Magdalena el sujeto identificado como Nelson Fermín Ramos de 38 años captó a la menor mientras jugaba en un parque el hombre le entregó una carta con su número de whatsapp a la niña desde donde empezó a acosarla yo me llamo Mauricio no sé tu nombre ahorita no me ha dicho como te llamo recuerda que es fuerte inteligente y valiente mi hija se encontraba en el parque Tupac Amaru de Magdalena y estaba jugando con sus amiguitos y de repente una persona se le acerca y le entrega una cartita donde manifestaba pues le decía que era que la había visto bailar que era una niña linda estos son algunos de los mensajes perversos que el sujeto enviaba a la pequeña de 10 años amor a partir de ahora seré tu daddy y tú mi baby te cuidaré y engreiré amor te amo mi bebé quiero un futuro contigo pase lo que pase en serio me gustas y quiero que siempre estés bien bebé un pacto eterno pase lo que pase amor durante casi un mes el acosador le propuso llevarla a cines y restaurantes y en más de una ocasión le escribió incluso le yapeó dinero para comprar golosinas además le pedía borrar los mensajes de las conversaciones me agradezco porque se está borrando los mensajes y si tu mamá te descubre no sé qué va a pasar el último sábado Nelson Fermín decidió concretar su plan y la citó en un parque en la cuadra 7 de la avenida Tacna en Magdalena sin imaginar que la niña le había contado todo a su madre y que la policía seguía todos sus movimientos este ciudadano ha sido intervenido en flagrancia delictiva el día de ayer como refiero yo por personal policial en circunstancias que previamente había citado a la menor vía whatsapp para encontrarse inmediaciones del parque Tupac Amaro estas imágenes que tenemos por ejemplo cuando este sujeto este delincuente se acerca por primera vez a la niña en la plaza Tupac Amaro de Magdalena del Mar segundo en el momento también de la misma captura hemos trabajado a la mano con las videocámaras en el seguimiento cuando obteníamos que fuera un pedófilo este una basura de personas o como como si se tratara este tráfico de órganos o trata de personas cámaras de video vigilancia del municipio de Magdalena ayudaron a la captura de Nelson Fermín Ramos quien fue llevado a la de PINCRI de San Miguel Magdalena el paciente en seguimiento de los agentes de la de PINCRI evitó que este pedófilo concrete sus planes contra su víctima mientras esté tras las rejas ya no podrá hacer más daño a otras niñas 741 que viene más adelante aquí en la edición matinal bueno una madre de familia denunciado que le impiden a su hija ingresar al colegio en represalia porque por haber reclamado por una presunta profesora que sería agresora la madre indica que el director hasta le pide que le lleve a su hijo a otro colegio ahí se encuentra Rosa María Cabrera para que pueda darnos información ahí está justamente Rosa María Cabrera con esta denuncia que nos ha llegado a nuestro whatsapp y con toda la información vamos a regresar más adelante 742 pero también en unos minutos apenas una trabajadora de limpieza ha perdido la vida al ser arrollada por un conductor acusado de estar en estado etílico lo cuenta mejor Henry Rumicha que tiene un adelanto ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días hemos llegado hasta la casa de Helen Esperanza Vázquez donde su familia implora clama por justicia ante una persona que lamentablemente la atropelló la madrugada del último viernes se intentó dar a la fuga y cuando es capturado por las autoridades pues hasta esta hora ya lo han dejado en libertad de un total abandono a la familia que necesita una explicación por lo ocurrido con esta historia vamos a regresar en minutos muy bien estamos contigo luego Henry porque exigen justicia desde Vía El Salvador pero hasta ahora les comentamos por otro lado que un joven ingeniero lamentablemente ha fallecido a mano de estas peperas quienes había conocido minutos previos a un local de Miraflores es lo que están indicando lo que aparentemente iba a ser una noche bueno de idilio y todo lo demás ha terminado con una tragedia en medio de todo esto las señoritas con lo robado y el dinero se fueron a comprar unas zapatillas La Crónica utilizaban sus pronunciadas curvas y exuberantes atributos para aprovecharse de sus víctimas y robar cuantiosas sumas de dinero en zonas residenciales tal como lo hicieron con esos jóvenes ingenieros de 25 y 34 años quienes cometieron el error de confiar en estas mujeres y llevarlas a su departamento en Miraflores tras apenas conocerlas de manera circunstancial en las calles del mismo distrito y es que estas simpáticas jovencitas aprovecharon su belleza para ganarse la confianza de sus víctimas Bruno Medina Zúñiga y Alejandro Sánchez Gavidia a quienes pepearon con potentes ansiolíticos para robarles sus tarjetas de crédito y dinero en efectivo una vez con el botín escaparon del edificio como si nada hubiera pasado lamentablemente estas pastillas que contenían benzodiazepina le causaron la muerte a una de las víctimas se trata de Bruno Medina quien según ese certificado de necroxia perdió la vida a causa de una edema cerebral y hemorragia pulmonar sin embargo horas después y en tiempo récord agentes de la dirincri capturaron a Jocelyn Díaz Rodríguez de 30 años y Alicia Mananyay Reyes de 31 conocidas como las peperas VIP quienes fueron detenidas en inmediaciones de un centro comercial de San Juan del Urigancho sexys y peligrosas mujeres que hacían gala de sus atributos en redes sociales para captar a sus víctimas y hacer de las suyas ahora ambas han sido puertas a disposición de las autoridades a propósito del particular tenemos información en vivo porque nos ha dejado alertados están indicando en la nota de que las señoritas trabajaban o al menos se promocionaban también en redes sociales y esto sería una nueva modalidad de pepeo claro y también la pregunta es qué es lo que le colocaban cómo hicieron no se trata de que le ponían las pastillas es un líquido esos detalles serían muy buenos saberlos y Steve Romero puede conversar con la policía para que nos cuente más detalles para alertar a que no le pase más gente eso bienvenido Steve Julio Amari buenos días 7.45 de la mañana y hemos llegado justamente a la dirincri y estamos con el coronel Ricardo Espinosa el jefe de la división de homicidios que nos va a contar un poco más al respecto en la nota previa justamente ya hemos entendido cómo sucedió todo pero queremos hablar de la modalidad que aplican estas peperas dónde operan en primer lugar ellas porque incluso sabemos que se van ofreciendo a través de las redes sociales ahora muy buenos días muy buenos días sí bueno para informar la ciudadanía sobre esta captura de esta banda de estas mujeres despiadadas que se han autodenominado peperas porque en el caso de la investigada y detenida Alicia Manayay Reyes ella presenta características de una figura atractiva femenina entonces su centro de operaciones en el parque Kenny el pasaje de las pizzas y San Isidro lugares e inmediaciones de las mejores discotecas donde aprovechan las circunstancias de que los usuarios que salen de las discotecas pretenden de repente hacer una empatía con mujeres que están transitando y siguen divirtiéndose en grupo y es ahí donde utilizan esta famosa sustancia la benzodiazepinas que combinado con el alcohol es una mezcla mortal ahora coronel en el caso de ellas no es que estaban en la discoteca con los jóvenes sino que los abordaron cuando salieron o que es lo que pasó claro ellas se encuentran por decir en el pasaje de las pizzas en las partes externas en los locales haciendo ver como que ellas también salen de otro local sin embargo están a la expectativa de que salen en grupo en pareja jóvenes y pretenden hacer empatía conversar saludarse hacer un coqueteo acercarse y de esa manera ya empiezan a iniciar la conversación y entonces por la juventud por la inexperiencia de repente actuando de una manera sana tranquila es que han podido empatizar con este caso del joven Bruno Fernando Medina Suña que un reciente profesional con mucho éxito lamentablemente se agrupó con estas dos criminales y terminaron como ya sabemos ahora usted ha mencionado esta medicina que es la benzodiazepina que tiene un uso médico en realidad pero combinado con el alcohol puede ser mortal en el caso del joven Bruno Medina fue una sobredosis de repente ellas le aplicaron mucho esta medicina o que es lo que pasó una reacción alérgica mire en las investigaciones que se han desarrollado ellas ya reconocen aceptan en su momento de reflexión porque imagínense privilegiar la parte material y asesinar a una persona le decíamos por qué ha sucedido este tema y dijeron lo que ha pasado es que nosotros no debemos de tomar solamente hacer el acatamiento pero en esa oportunidad tomamos algunas bebidas alcohólicas y no pude medir la cantidad por lo tanto ella le echaba a todas las latas de cerveza que se consumían y lamentablemente en la del joven Bruno fue la mayor cantidad y el detonante la causa de muerte el edema cerebral que prácticamente le quitó la vida es decir las peperas confesaron que también se encontraban bajo efectos del alcohol y desmedidamente aplicaron esta droga en esa reunión en esa reunión para simular que ellas también estaban en un evento comenzaron a tomar cuando no es usual nosotros tenemos que mantener la coherencia para ponerlos en estado de inconsciencia robar y retirarnos pero en esta oportunidad tomamos unas cervezas más y no pude calcular lamentablemente le echamos más se les pasó la mano ahora usted ha hablado del perfil por ejemplo de estas señoritas que suelen cometer estos delitos señoritas que salen muy bien vestidas con muy buena apariencia circulan en los distritos de San Isidro Miraflores de repente donde la gente que llega a consumir pues tiene un buen poder adquisitivo pero ¿hay algún perfil de los varones a seducir de los varones de repente a los que ellos o las que ellas quieren atrapar? claro mire en principio Alicia Maranay ella es una ciudadana peruana pero que es asidua a los gimnasios asidua a los gimnasios mantiene en forma su cuerpo tiene alto poder adquisitivo de acuerdo a la cantidad de delitos que comete y al contrario es ella quien perfila sus víctimas los que utilizan teléfonos de alta gama las personas que están siempre tratando de por decir captar a otra persona empatizar con otras personas pero ella básicamente con su mirada intuitiva sabe quién la gama vestidos a quienes les puede robar su tarjeta porque en este evento criminal en horas de la mañana después de lo que cometieron inmediatamente comenzaron a hacer compras en diferentes establecimientos comerciales porque ellos saben que son horas una vez que las personas se dan cuenta retoman la conciencia bloquean todo pero en este caso fue fatal porque ocasionaron la muerte del joven Bruno Fernando justamente y ellas ahí vemos algunas imágenes como ellas incluso luego van a comprar ahora no tenían tanta inteligencia por lo visto porque robar tarjetas e ir a comprar inmediatamente te genera un rastro hay un camino sabiendo que iban a ser investigadas por la policía nacional claro pero mire la investigación que desarrolla la división de homicidios es minuciosa porque lo que si tenemos son imágenes entonces nosotros comenzamos a hacer la acumulación de cámaras el cruce de información solicitar reportes a las por decir a los establecimientos comerciales es de esa forma como logramos identificarlo pero ellas cometen una serie de delitos entonces bajo su su comentario dice en la cultura peruana el varón que es pepeado guarda silencio nunca denuncia pero no sabían que en este caso ya había ocasionado la muerte del joven Bruno Fernando incluso las mismas peperas ya tengan esta idea de que el varón pepeado por vergüenza de repente a lo que ha hecho a lo que ha sido víctima no confiese no denuncie ahora para ir cerrando coronel que delitos han cometido estas personas y cual podría ser la pena que se les impute mira aquí el delito es robo agravado con muerte su secuente la víctima y la pena es lo más grave la cadena perpetua estas criminales realmente representan un potencial de violencia o que se puede cualquier joven puede caer en sus garras a través de esta forma de por decir de coquetear y bueno a través de esta investigación lamentable lo que ha sucedido pero ya se encuentran aquí bajo detención preliminar y ya las investigaciones están totalmente claras los elementos de convicción son contundentes y esperemos que de todas maneras estas personas pasen muchos años encarceladas salgan de circulación y no hagan más daño perfecto compañeros información en vivo con el coronel Espinosa recordarles que también más adelante tendremos un nuevo se podría decir golpe ante la delincuencia porque se ha detenido a gente en un nuevo búnker en San Martín de Porres 61 detenidos muchos de ellos de nacionalidad extranjera pero eso lo tendremos más adelante en ATV Noticias edición matinal resaltar resaltar este Romero las recomendaciones que se está dando mucho cuidado como decía la pleca mucho cuidado con quien conoces en una discoteca pero igual yendo más allá porque hemos pasado una serie de casos acá con quien conoces en las redes sociales también uno nunca sabe concretamente quien es esta otra persona que en una noche bueno bueno vamos a pasarla bien no pasa nada somos jóvenes somos solteros etcétera pero un descuido en el trago y mira la consecuencia consecuencia fatal acá tenemos justamente esta imagen que el coronel Espinosa ha detallado bastante bien es decir estas señoritas estaban acá estas mujeres que estaban acá lo que hacían era pararse afuera del local viendo quien pasaba viendo quien tenía un celular que sea de alta gama para saber que este era una potencial víctima increíble y obviamente desde acá el llamado a todos los con nacionales generacionalmente hablando que paran por allí por estas calles ya lo ha dicho el señor el corazón de Miraflores que sería la zona de operación pero mira lo que llegaba como los hombres no denuncian ahí por eso vamos a atacar y ellas mismas han dicho eso ellas mismas lo han dicho en la cultura de peruano ellos no declaran bueno son las 7.54 y que viene más adelante aquí en la edición matinal es otro caso que es importante porque es una familia que vive atemorizada porque los delincuentes han robado su casa y encima los han amenazado con volver luego que estos tipos que fueron detenidos allá en Barranco queden en libertad y también más adelante Jacqueline Martínez ¿cómo está el tema del tráfico tras este problema en Costa Verde de Barranco y Chorrillo lo padece Jackie? así es compañeros porque lo estamos viviendo realmente en carne propia matinal ustedes saben que se dirige rápidamente donde la gente nos llama así es tenemos que llegar a Barranco tenemos que llegar a Barranco y nuestro vehículo nuestra unidad ni siquiera puede acercarse a donde nosotros nos acercamos por la gran cantidad de vehículos que a esta hora de la mañana continúan como una suerte de si no miren ustedes estamos en Guaylas con la avenida Iglesias y desde ya la policía de tránsito reporta que el tráfico al menos acá en Chorrillo se está dando desde los pantanos de Villa ojo pantanos de Villa y estación Matelini todos confluyen hacia la avenida Guaylas no sabe lo que ha sido ver la gran cantidad de movilidades escolares niños que tienen que llegar a cierta hora cuatro o cinco cercanos a este cruce que lamentablemente está pero con los minutos contados así que con más detalles vamos a venir más adelante muy bien Jackie tenemos en pantalla con las imágenes del dron la gran cantidad de esta procesión vehicular que no avanza literalmente la gente se muestra una hora para avanzar cinco cuadras ocho de la mañana les contamos que se viene más adelante en la edición matinal porque Albert Einstein está causando furor en Piura y usted se preguntará ¿qué? ¿qué pasó? ¿Albert Einstein cómo va a ser? no, es un piurano que es homónimo se llama también Albert Einstein ya fabricó un mototaxi que funciona con energía solar ¡epa! vamos a conocer su historia vamos a estar desde Piura con Albert Einstein aquí en la edición matinal más adelante son las ocho y uno veamos lo que pasó mientras se dormía y es que esta madrugada el chofer de un camión de basura lamentablemente fue baleado en la oreja por un mototaxista esto en el Agustino según la policía parece que había sido por una especie de gana-gana y el mototaxista se molestó y lo que hizo fue sacar un arma subir hacia la parte del piloto y dispararle directamente hacia el rostro y le cae en la oreja la persona que la quedó herida fue trasladada hacia el hospital ¿cómo está la salud mental? o sea porque no me dio pase agarro y meto bala increíble eso pasó en la madrugada pero en San Luis también en la madrugada ha estado complicadita bueno bastante complicada porque miren este poste ¿qué tal esa postal que queda ahí en San Luis? un poste que quedó colgando tras un accidente pero este poste ha tensado los cables de la derecha y la izquierda y peligran también los postes vecinos así está prácticamente solo por un taco de madera aguantado para que no se precipite la policía ha llegado a este lugar han acordonado la zona sin embargo ahí está desde alto tránsito en el carril de sur a norte está acordonado pero el otro lado no así que mucho cuidado todavía la noticia está en desarrollo nos vamos ahora hacia Arequipa donde lamentablemente vamos a ver lo que ha sucedido y es que una minivan se ha despistado exactamente en el kilómetro 4 al ingreso hacia Arequipa 6 personas han perdido la vida hay otras 14 personas que han sido trasladadas de emergencias en el hospital esto ha pasado en la zona conocida como la joya y lamentablemente ha sido que perdió el control del conductor y las 6 personas perdieron la vida ahí en Arequipa 8 y 3 información en vivo ay, 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 ay este caso que es tremendo una trabajadora de limpieza perdió la vida al ser atropellada en vestida arrollada por un vehículo que se sabe del chofer estaba en estado etílico lo cuenta mucho mejor Henry Rumiche que llegó con su equipo periodístico y actualiza la información a las 8 y 3 bienvenido buenos días compañeros muy buenos días lamentablemente traemos esta historia que enluta a toda una familia amigos a vecinos justamente de Helen Esperanza Vázquez Campos una trabajadora de la municipalidad de San Juan de Miraflores que la madrugada del último viernes estuvo trabajando haciendo sus labores justamente y tuvo la mala fortuna de encontrarse en el camino con un hombre que venía en completo estado de ebriedad porque ya ha sido confirmado el límite es 0.5 este sujeto tenía 0.86 de alcohol en la sangre y lamentablemente es lo más alarmante y lo peor que ha indignado a la familia es que después del fallecimiento de la señora Helen pues este sujeto identificado como Héctor Osorio Romero ha quedado en libertad me encuentro con su hermano aquí está el señor Sandro con nosotros quien nos va a contar lo que ocurrió señor Sandro gracias por estar con nosotros sentimos mucho lo que está ocurriendo que es lo que pasó con su hermana estaba trabajando estaba haciendo labores y lamentablemente se topa con este sujeto ¿cómo está? bienvenido mi hermana estaba trabajando y fue arrollada por este señor fue arrollada y arrastrada y queriendo subir dos taxistas lo han intervenido lo han sacado del auto que tenemos viseos este asesino con esta cantidad de licor en la sangre borracho ya está libre por este fiscal Jorge Mayweire corrupto mi hermana no termina ni de enterrarse no tiene ni siquiera el nicho para enterrarse y este señor asesino está en libertad fue liberado ayer entre las 2 y 3 de la tarde por este fiscal ¿qué es lo que le dijeron señor Sandro? ¿por qué quedaba en libertad si estaba lamentablemente la evidencia porque están los videos y también pues lo que ocurrió porque su hermana falleció horas después del accidente lamentablemente nuestras autoridades nunca nunca nos dan información nuestras autoridades de la municipalidad de San Juan de las Miraflores que yo tenía que tenían que tenían un asesoramiento jurídico nunca nos apoyó técnicamente ¿por qué? porque ellos decían que no que de repente el procurador en ese momento me dijo señor su hermana con todas las evidencias que nosotros encontramos y este fiscal andando conmigo haciendo los los exámenes del médico legista me dijo señor su hermana se va o el señor se va quedar preso me dijo y él el fiscal me dijo señor con todas las evidencias que nosotros tenemos este señor se va a preso ¿qué es lo que pasó entonces? ¿qué ocurrió para que él quede en libertad? no entendemos no entendemos ¿por qué? no entendemos la corrupción por este fiscal que le dio libertad ayer a este señor el asesino que se llama Héctor Osorio Romero mi hermana está acá y él está libre esta es la justicia que queremos para nosotros para una mujer trabajadora que trabajaba haciendo su labor día a día noche a noche hoy día no podemos ni siquiera le hemos podido enterrar y ese señor y ese señor está libre ¿qué es lo que ha dicho señor Sandro la municipalidad se ha hecho presente está apoyando lo único que se han hecho presente en la municipalidad es con el ingeniero el ingeniero Yola Tampeña siempre se acercaba decía señor soy representante legal de la municipalidad pero cuando se consultaba tenemos facilidad para esto para el mentir no tenía no voy a consultar nunca tuvo nunca nunca tuvo nada para poder siempre decía no voy a ver a mi superior nunca encontramos nada es decir el cajón fue de parte de la municipalidad fue parte de la municipalidad los gastos clínicos los gastos clínicos fue por la aseguradora del vehículo el SOAC el SOAC pero hasta ahorita hoy nosotros no tenemos ni siquiera para enterrarla a mi hermana por este por este asesino Henry Henry yo quiero conversar con el señor Juan señor Juan ¿cómo está? está aquí con nosotros el señor Juan que es el padre de la señora Helen que entendemos su dolor en esos momentos señor Juan usted también tiene un pedido para la justicia dice que se cumpla la justicia con mi hermana que ha sido cada su vida por un irresponsable ok ok caballero nos dicen que está está mal de salud es la señora Helen veía a su padre ella soltera se quedó a cargo pues de de papá y lamentablemente el señor pues hoy está así solo también además de sus otros hijos que obviamente lo van a ver correcto Henry bueno ahí está entonces la información que están dando hay que dejarlo al señor que está obviamente dolido acongojado en medio de todo esto la noticia queda en desarrollo lo que pide la familia es que se haga justicia que esto no sea un dato una estadística más sino que realmente la justicia obtuvo de manera ejemplar triste que están llorando ahora la ausencia de este familiar son las 8 de la mañana hasta ahora les comentamos que en Amazonas los grupos indígenas ellos han tomado nuevas acciones contra la minería ilegal los indígenas Aguajún en Amazonas han bloqueado la ruta entre Río Comainas y Cenepa para frustrar el ingreso de los mineros ilegales a las comunidades de Cusubo, Cubain y Pagata este bloqueo persiste desde el sábado y según la organización de desarrollo de las comunidades fronterizas del Cenepa seguirá hasta que las autoridades pertinentes arriben hasta ese lugar ha ocurrido en la Amazonía bueno la policía en otras noticias intervino a una mujer que trasladaba desde Tumbes con destino Lima más de 2 2 millones de soles en oro en dudoso origen indican los detectives los cuales escondía hasta en sus zapatillas y la policía obviamente detecta esto le llama la atención y rápidamente la intervinieron ha ocurrido en la victoria les comentaba por otro lado que una mujer que había comprado un reloj japonés por la web de una tienda por departamentos ella se llevó tremenda sorpresa o amargura al ver que dentro de la caja lo que había era que habían reemplazado su reloj por piedras lo que dice es bueno la caja pesa debe ser macizo imagínate sin embargo que había lo que increíble abre uno dice encontró un reloj bonito ¿no? encuentro una roca la crónica completa le vendieron gato por liebre compró un costoso reloj de 800 soles y a cambio recibió tres piedras y no eran de las finas miren lo que me han entregado esto es lo que me han entregado lo que se supone era el especial regalo por el día del padre que esta mujer había comprado para su esposo se convirtió en la peor de sus experiencias al recibir su pedido el que había adquirido desde la web de una se supone segura y confiable tienda por departamento por eso toda la gente hasta la población que estamos acostumbrados o que acostumbramos a comprar por página no se confíen abren delante del courrier porque si no ellos prácticamente dicen es tu culpa el supuesto producto llegó a sus manos sucio y sin los distintivos de seguridad por lo que inmediatamente reclamó a la empresa y a la courrier en busca de una solución no, no tenía el plástico por eso que cuando yo veo la caja y ya me imaginé lo peor porque no tenía normalmente los relojes vienen envueltos en su plástico tampoco tenía eso y me di una solución porque yo les he comprado a ellos sin ninguna respuesta a su favor esta mujer ahora solo se siente estafada y sin un regalo con que sorprender a su amado en un día especial 8 y 11 tenemos para ustedes una alerta informativa pero por favor señorita es lógico mire un rato para cada uno no es necesario ser policía yo me pongo ahí paren ustedes paren ustedes un rato que pasen 10 minutos 10 minutos media hora 10 policías mire atrás 3 cuadras y media hora media hora ¿hacia dónde va? no yo ya me regreso a mi casa yo no voy a enseñar esto es imposible ¿hacia dónde tenía que ir? yo voy a ir al INSE pero qué va a pasar si está roto incapaces son todos la municipalidad de la ANA es un gordo pavo incapaz no hace nada por el pe... la única que saca cara es la ANA yo un brazo para esa señora totalmente comprensible la indignación de este señor y miren ustedes con esas imágenes del dron la gran cantidad de vehículos que están detenidos nos han dicho y reportado que va desde Pantano de Villa hacia la salida de Guaylas que quisiera ingresar a la Costa Verde pero sabemos que no se puede por todo este tema que ha pasado con el peatonal y mira qué caos o sea cinco cuadras una hora y eso se volvió loco el conductor pero bueno también está dice él no estoy media hora acá parado no avanzo para ningún lado bajó quiso hacer el mismo de policía de tránsito obviamente empezaron a tocarle silbato le dijeron señor salga de allí y ha terminado indignado Jacqueline Martínez está recogiendo más testimonios Jackie bienvenida nuevamente no avanza nada cómo están compañeros la verdad es que miren la hora son exactamente ocho y catorce estas pequeñitas deberían de estar ya en el colegio pero el tráfico realmente es de no creer hace un momento dijimos tenemos una denuncia en Barranco nuestro compañero Rizzo Cristóbal está atascado y tampoco puede avanzar ella por eso que tampoco puede avanzar entonces miren la gran cantidad de alumnos de chicos de educación primaria y secundaria que hasta ahora del día continúan caminando para poder llegar a su colegio es increíble el tráfico el traficazo señora esto tiene más de cuatro días por favor para irme de acá que tengo un negocio en Barranco me he demorado una hora y media ayer usted se apuesta a pensar ahora cómo hacen los escolares cómo hace la gente no es posible que las autoridades no tengan el criterio suficiente de solucionar estas cosas de madrugada hora y media en domingo hora y media el día sábado ayer tenía que irme yo normalmente me demoro diez minutos una hora y media señorita ¿sabe cuánto va a demorar esto? es increíble no hay criterio de las autoridades es decir bueno de madrugada pondré a la gente voy a creo que es un puente o sea mejor no le digo porque creo que es hierro de cólera muchas gracias señora que tenga mejor vida la verdad es que como veíamos a la señora escuchábamos hace un momento a este señor que realmente ya perdió los papeles porque tenía media hora atascado para cruzar tres cuadras miren ustedes compañeros estamos literalmente casi casi en el límite de chorrillos con Barranco hemos tenido que venir caminando pero esta es la situación por donde quieras hay vehículos muchísima carga vehicular estos vehículos que estamos viendo vienen de Barranco desean ingresar a chorrillos pero lamentablemente la única ruta es esta de acá ahora esta es la vía que digamos viene desde la Costa Verde pero que ya desde aquí en adelante no se puede continuar en tanto que lo que han señalado las autoridades de Emape porque hace un momento escuchábamos al teniente alcalde de Chorrillos dar una alternativa lo que le han dicho es que a ver son cuatro días de demolición de este puente y otros diez para poder reconstruirlo entonces la verdad es que la situación tiene para rato en tanto sería sería importante en este caso hola chicas que las autoridades correspondientes en este caso del Ministerio de Educación den una prórroga a los alumnos porque estamos acá con un grupo de alumnas que están llegando a su institución educativa pero no es el único hay diversos por lo menos en esta zona nada más entre Guaylas y la avenida Chorrillos hay unos cinco colegios entonces miren ustedes la situación miren el tráfico totalmente estancado y estamos viendo con la cámara compartida acá el dron que está mostrando lo caótico que está allá en la avenida Guaylas que iba como nos comentaba desde un inicio desde pantanos de Villa hasta el ingreso hacia Guaylas no avanza nada desde el primer enlace que venimos con contigo en realidad hemos visto esta cola de esta procesión de carros que caótico y comprendemos la gente que se estresa pues no evidentemente Jacqueline Martínez misma tenía una comisión después de esta que está en Chorrillos en Barranco no puede llegar no puede llegar porque la unidad móvil también uno de estos carros es la unidad móvil del canal que también está ahí enfrascada en la reta LB de vehículos el dron de la edición matinal ahí está ponme el dron por favor de la edición que está sobrevolando y registrando el caos el infierno que es para no me imagino a la gente que está ahí ahorita tremendo como el caballero que decía me voy a mi casa pues ya no avanza nada o sea media hora para avanzar dos cuadras tres cuadras y de repente en el siguiente enlace ya que podemos abrir micro para la gente y que la gente notifica su trabajo jefe voy a llegar tarde porque estoy en el tráfico de repente vamos a hacer eso en la siguiente volvemos contigo ya que más adelante 8.17 vamos a irnos al plano internacional de momento Maricalixtro porque dos mujeres se han terminado enfrentando a golpes en el suelo frente a los vecinos todo por disputarse qué cosa que se disputan porque se han agarrado de las mechas como se dice en el barrio se han tumbado y todo lo demás por el amor de un hombre ¿se acuerdan? la novela dos mujeres un camino ya este es así pero con pelea con agresión terminaron en el piso muy fuerte Mari no puede no puede llegar el amor a la toxicidad pero se gritan nadie se suelta le está haciendo una llave con las piernas en realidad bueno qué pena y todo por un hombre increíble se va acabamos salimos de este video de Venezuela y vamos a ver ahora qué ha pasado en otro punto exactamente en Estados Unidos porque ahí quedó el dejo Dios mío una mujer que fue captada cuando ella estaba llegando hasta este lugar que es un contenedor de basura y lanza ahí a qué cosa los cachorritos o sea no tiene ningún remordimiento uno, dos, tres y había acostado un niño me parece mira ahí está caminando hay un menor también de edad abre el contenedor de basura plum lo lanza ah no y hay un sujeto dos hasta dos mascotas la lanza ahí en el basurero y esto quedó todo captado por las cámaras de seguridad que tienen ahí afuera en esta calle en Estados Unidos que fue detenida me alegra al menos que fue detenida dentro de esto que es trágico realmente ver cómo maltratan a los perritos los botan los arrojan un contenedor vamos a permanecer en los Estados Unidos porque ha ocurrido un incidente allí qué es lo que ha pasado qué aconteció en una escuela secundaria durante la ceremonia de graduación de los estudiantes y ha generado bastante indignación en redes porque las redes sociales porque indican que en una comunidad Mari Matthew Eddy padre de un estudiante se abalanzó se abalanzó sobre el superintendente del distrito escolar mientras su hija recibió el diploma en un caso aparentemente de racismo porque ahí está el diploma y lo aparta al superintendente indican que es por un tema de su color de piel por eso lo habría apartado para que no le dé la mano a la hija mira la hija al desconcierto de ella se agarra en la frente como que qué está pasando un momento tan importante y se ve totalmente opacado por la actitud incomprensible un asco un asco hablar de racismo en pleno siglo XXI 2024 no qué hace qué hace porque solo a él lo retira qué pena qué triste escena bueno les comentamos por otro lado esto ahora ha pasado en México ahí un motociclista se estrelló estaba caminando una persona se estrelló contra la parte trasera de un camión pero qué va a pasar para sorpresa de todos se puso de pie y caminó aunque luego bueno estamos viendo lo que ha pasado caminó como sin nada todo era una ilusión no terminó languideciendo o sea las heridas pudieron más estuvo en sus últimos minutos y luego ya termina perdiendo el conocimiento y cayendo indican que llegó al hospital donde solamente corroboraron su deceso eso ocurrió en México vamos a ir hasta otro lugar otro motociclista en esta oportunidad en Brasil por ir a toda velocidad ahí está ahí está la velocidad nunca es buena amiga de los conductores en vehículos en autos en camión sobre todo en moto ha salido literalmente volando una decena de metros al terminar impactando contra el parabrisas de un camión así terminó y todo fue captado por cámaras de videovigilancia dejamos Brasil vamos ahora hacia Capón donde miren esto Dios mío es que es un hombre que estaba inflando una llanta la llanta de su camioneta y mira hasta ahí todo bien sin embargo no podía siquiera prever lo que iba a suceder porque estalla y eso le hace volar por encima ves ahí en su vehículo y cae sobre el pavimento lamentablemente quedó bastante mal herido dejamos Japón vamos a tratar otra parte India Asia un arma de casa hacia las labores domésticas en la cocina cuando una fuga de gas hizo que la todo el lugar no solo la cocina la casa entera estallara y le hiciera volar entre las esquirlas corriendo despavorida por el susto ahí está nuevamente ahí está nuevamente qué terrible al parecer una fuga de gas Mari ha terminado con esto así ahí está escuchada ahí fuerte fuerte no pareciera que se veía del horno pareciera ahí bueno dejamos la India y vamos a ver ahora qué ha pasado en Chile porque todo bien hasta ese momento estaban tomando los selfies empezando el espectáculo pero miren ustedes como la pantalla gigante se cae sobre el conductor que está ahí y lamentablemente es el mago que está esperando segundos para arrancar su show que estaba era un público infantil los que estaban escuchando todo y viendo y pum se cae encima toda la pantalla LED él sale volando claro no fue un abracadabra me voy de acá la gente lo que esperaba lo que esperaba es que desaparezca la pantalla pero no el que desapareció fue el mago pero a toda velocidad porque casi le cae encima arruinó el acto de magia dejamos Chile nos vamos a México dos jóvenes han terminado perdiendo la vida y más de una docena quedaron con lesiones bastante graves al caerles al caerse perdón de un tercer piso el hecho ocurrió en un bar de la capital de San Luis Potosí parece que el aforo ya estaba estaba ya rebasado y es por eso que habían personas que estaban en los balcones y se empujaron y ahí sabes a ese momento porque ya había demasiada gente y ya uno quería ingresar se jalan y lamentablemente terminan desde el cuarto piso que duro que diversión puede haber ahí que diversión puede haber ahí todo con gestión lleno de gente no entra un mal como que ya vayan y mira que apenas haya terminado esa forma se cayeron bueno dejamos México les contamos ahora ya regresando a nuestro país que lamentablemente este caso que fue el 18 de abril cuando desapareció Nicole de su casa Nicole estaba desesperado luego ella fue encontrada en una plaza en Cusco sin embargo lamentablemente ayer la noticia que perdió la vida fue muy dura el padre de ella que salió también en los medios contando el caso hizo un terrible hallazgo la crónica policía que movilizó a todo un país con su búsqueda tanta era la conmoción que el ministerio del interior formó un escuadrón especial para dar con su paradero una semana después la suboficial Nicole Mesía Castro fue hallada sana y salva en Cusco y hoy nuevamente vuelve a acaparar las portadas esta vez por su repentina muerte la tragedia y el dolor no dejan de perseguir al señor Celso Mesía luego de mes y medio del hallazgo de su hija el padre de familia encontró sin vida a Nicole Mesía Castro en el interior de su vivienda en San Juan del Urigancho en el acta policial se lee que al ingresar al dormitorio de su hija observó que en la puerta del baño se encontraba colgada del cuello la región policía Lima informó que la suboficial fue hallada por su padre suspendida con un trapo en la puerta del baño por tal motivo fue trasladada de emergencia al hospital de San Juan del Urigancho pero los médicos solo pudieron certificar su deceso hasta el centro de salud llegaron familiares y amigos de la policía quienes evitaron brindar declaraciones a la prensa es el triste desenlace de la suboficial Mesía Castro quien se hizo conocida tras ser reportada como desaparecida el pasado 18 de abril cuando se dirigía a su centro de labores la incertidumbre de su familia se hizo más grande tras la aparición de unas cámaras de seguridad donde se mostraba a la policía subiendo a un mototaxi y tras ella abordaba un sujeto desconocido la policía desplegó 30 agentes de Lima y otras regiones para su búsqueda hasta que finalmente la suboficial fue hallada en una plaza de Cusco el pasado 26 de abril la joven fue paciente psiquiátrica en la unidad de salud mental de la policía en medio del dolor de sus familiares sus restos fueron llevados a la morgue de Lima son las 8 26 que viene más adelante aquí en la edición matinal que se viene más adelante aquí en su edición matinal ojo con esto porque si quieren rejuvenecer sin cirugías y quitar todas las señales de envejecimiento tienen que estar muy atentos a lo que se viene un novedoso lifting facial eso lo vamos a traer más adelante pero también hoy en el matinal lo último en cirugías veterinarias ojo con esto que es realmente revelador y hasta insólito para mucha gente que dice hay cirugías veterinarias si existen acaso una realidad y vamos a estar con los capos de Animal Surco 24 horas que nos traen tecnologías de punta doctores incluso internacionales que van a atender emergencias a las 24 horas y pueden operar hasta de madrugada no hay ningún problema de madrugada también increíble todos los detalles más adelante en la edición matinal Mari ahora tenemos información en vivo bien se casó un caballero que hace un año lamentablemente perdió a su perrita en Atevitarte y él ha trabajado durante todo este año para poder juntar 2000 soles es el dinero que él ofrece como recompensa dentro de lo que en realidad él no puede porque es bajos excusos recursos económicos muere por querer tener junto a Nana Henry Rumiche tiene toda la información sobre ese caballero Henry buen día cómo están compañeros efectivamente pues el hombre que ustedes ven en imágenes es el señor Miguel una persona que hace más de un año busca a Nana su cachorrito que lamentablemente pues se perdió cerca del hospital de Ate una persona que trabaja eventualmente ha podido también pues poder juntar 2000 soles para una recompensa justamente aquí tenemos a Nana este perrito que lo viene buscando y lo acompañaba hace más de cuatro años señor Miguel cuéntenos por favor lamentablemente pues su perro se extravió ya en julio del año pasado si fue un 13 en la mañana como la cerca de mediodía y fue un trancurso de que salí a ver un carro que había parado donde trajo un portón y bueno ella pensó que salía y salió por la parte derecha y yo doblé para la izquierda y no la vi no la vi cuando entré la comencé a buscar y no estaba y se regresó por donde en su puesta medida había regresado ¿dónde corría esto señor Miguel? eso corrió en Girón en La Libertad ya y carretera central entonces se veía bastante caro había cruzado la pista quería regresar y no no pudo pero que se asustó pues entonces a los cuatro días me mandaron un video un vecino y ahí se ve cuando ella quería regresar y se asusta y dice la carretera central para para el hospital y ya tenía que ir y ya estaba por ahí y y así ha pasado pues los días buscándola y pegando mis alfiches y todo no lo encuentro hasta ahora señor no lo encuentro cinco días es decir más o menos hasta el 18 de julio usted tenía algún conocimiento de ella por lo menos por estas imágenes se pudo conocer que estaba bien o sea la gente me decía que estaba por el placer Vicarte pero ella nunca estaba por ahí ella estaba por ahí y bueno la gente me mandaba fotos pero con diferentes colores no era ella no era ella ¿cuánto tiempo ha estado usted con Ana señor Miguel? he estado tres años con ella la saqué de la calle ¿la es su única compañía? ¿usted vive con alguien más? no yo vivo con ella nomás con ella y me duele mucho de que se sacara de la calle y se pierde y vuelve a la calle lamentablemente señor Miguel por favor denos las características tenemos la imagen justamente de este cachorrito aquí con nosotros pero cuéntanos usted ¿cómo la podemos reconocer? bueno es simple es única porque solamente tiene tres manchas como se ve en la foto a los lados de su cabecita y pasa una línea blanca por medio de sus orígenes si hubiera una máscara ¿no? si es una cara triste tiene en sus orígenes el lomo por lo que vemos también tiene una más si el mismo lomo el lomo tiene el palado izquierdo esa es la única mancha que tiene la única adicional señor Miguel pues la característica de que no tiene cola ¿no es así? si justamente no tiene cola tiene más que ese moñito nomás de pelitos esa es su la diferencia a ella cuando le decía nana ella venía tal vez así lo puede llamar las personas que nos están mirando si ella ella venía venía si no se echaba es bien tímida tiene cara triste es hembrita y camina agachadita camina señor Miguel usted digamos en este tiempo ha podido justamente recolectar un dinero no es así usted trabaja me dice mantenimiento son trabajos eventuales pero ha podido tener un dinero justamente como recompensa claro justamente he reunido esa cantidad ¿no? ¿cuánto es? dos mil soles y hay una gente también que me ha ayudado con los afiches también usted está ofreciendo entonces esta cantidad para quien le pueda devolver a nana claro pero la plata no significa ella la que significa el dinero no hace la gente el dinero es un complemento de vivir nomás pero ella merece ella vale mucho señor Miguel su número por favor para la gente que nos está mirando mi número es 960 740 411 repetimos entonces 960 740411 está saliendo en estos momentos también pues en pantallas el número y esperamos que alguien pueda encontrar a nana y sobre todo comunicarse con el señor Miguel desde el 13 de julio último lamentablemente se perdió el señor Miguel como bien lo han escuchado de su única compañía y necesita obviamente pues que su cachorrito esté nuevamente con el complemento muy bien Henry gracias por la información honestamente hay muchas personas que por supuesto que sentimos las mascotas como parte de la familia y entendiendo de esta información ahora vamos a ver la cámara para que hablamos de otro tema importante porque cuánto ha avanzado la tecnología en la cirugía para las mascotas o sea por ejemplo yo no tenía idea de que existían las camas UCI para las mascotas ahí tenemos a nana la mascota del abuelito pero vamos a cambiar de tema ahora si porque no solamente las camas UCI en realidad una serie de cosas herramientas y adminículos puestas a disposición de los médicos veterinarios para la seguridad la salud y la recuperación de los animalitos animal surco 24 horas ha traído tecnología de otro país que está puesta a disposición ahora nuestras mascotitas 24 7 chicos como están vamos a hablar ahora mismo con los doctores como le decíamos primera vez que se ve que existían las salas UCI para mascotas y ustedes la tienen si nosotros es decir la clínica animal surco 24 horas a la parte administrativa ha invertido bastante en el confort de la mascota incluso las las aulas los caniles como le dicen acá disponen de cámaras para el control por parte de los propietarios de su animal como va evolucionando durante su periodo de recuperación por ejemplo que tenemos allí que son esas cosas bueno acá es la última adquisición de la empresa es un bisturí ultrasonico muy moderno levantarlo para ver esto de aquí es un bisturí ultrasonico que él corta y coagula con la misma pinza además tiene su bisturí solo y simple con una gran ventaja que la liberación de calor que tiene es más baja que la tecnología tradicional de electro bisturí y eso por supuesto hace que sea mucho menos riesgosa una intervención quirúrgica mucho menos riesgosa y en el caso por ejemplo de los paladares que se hacían con la tecnología anterior se inflamaban mucho en la parte posquirúrgica con esta tecnología no porque no alcanza más de 80 grados el proceso de trabajo del equipo y una pregunta por ejemplo qué tipo de padecimientos son los que se pueden ahora mismo solucionar con este tema para que la gente que de repente tiene la mascota en la casa y dice mi mascotita tiene esto tiene el otro tengo una emergencia qué hago a dónde corro por ejemplo qué se puede solucionar bueno con esta tecnología podemos solucionar todo lo que es el trabajo en cirugía abdominal ya sea las esplenectomías es decir eliminar el vaso cuando tiene una enfermedad que lo merita cirugías de riñón también se puede utilizar para la castración tradicional de las mascotas es decir la esterilización ya sea en hembras machos los tumores mamarios y demás y ustedes han traído acá una mascotita sí ¿cómo se llama? ¿cuál es su caso? ¿cómo se llama la mascotita y qué caso tiene? Ateneo no usted no es se llama Ateneo Ateneo se llama la mascota y ahí él llegó también hacia Ánima del Surco ¿ustedes cómo lo han podido apoyar? bueno se ha podido apoyar mediante lo que es la se le ha hecho la castración para evitar bueno la reproducción desmedida de este animal e innecesaria recordar que a Ánima del Surco 24 horas también mucha gente llega con un montón de casos siempre están allí es 24 horas la vez pasada yo estaba pasando justamente por allí y lo veo que están en un operativos hasta en la madrugada ¿no? porque veo que llegan con casos de emergencia doctora efectivamente recibimos emergencias en realidad durante toda la noche casos bastante graves sobre todo pues y se atienden pues con total rapidez es increíble como incluso cirugías siempre hay un cirujano a disposición en la noche para que pueda realizarse esos procedimientos y además también lo que ustedes tienen y es muy favorable es que siempre mandan videos hacia los que estamos en nuestra casa preocupados por nuestras mascotas siempre están informando todo el tiempo con un whatsapp que se crean ¿verdad? si eso es lo mejor de todo porque es lo que más le gusta obviamente a un propietario saber cómo se encuentra su mascota durante todo el día y eso es cada ciertas horas ¿no? siempre están informados muy bien ahí está entonces Animal Surco con médicos que han sido capacitados además en otros países que ponen todo su conocimiento aquí en salvaguarda de las mascotas y pueden ir a visitarlo donde están ubicados por favor las 24 horas ¿no? 24 horas en la avenida Tomás Marzano cuadra 4391 en Santiago o la estación del tren está ahí exactamente es imposible no verlo porque está lleno de luces ahí también quiere salir también la toma aquí en cámara chicos muchas gracias gracias doctor muchas gracias por la información son las 8 segundos y no tenemos información en vivo bien ¿quién tenemos en pantalla? lo que pasa es que tenemos a un gran a un creador ¿de quién nos referimos? es Albert Einstein Díaz Vicente quien en Piura lo que ha creado es estos mototaxis con energía solar Albert Einstein y usted se preguntará Albert Einstein en la edición matinal Albert Einstein Díaz en esta oportunidad vamos a hablar directamente con él lo estamos viendo con Felipe nuestro compañero primero una felicitación por favor Felipe de parte del equipo de matinal y cómo funciona esta mototaxi con energía solar cuéntanos por favor Julio y Mari muy buenos días efectivamente me encuentro con Albert Einstein Piurano que ha creado esta mototaxi a base de paneles solares y que recibe energía solar para poder movilizarse vamos a hablar con él para que nos explique más a detalle acerca de su invento Albert ¿cómo es que surge la idea de crear una mototaxi con energía solar? bueno eso surge a partir del 2020 cuando fue la pandemia bueno yo compré unos vehículos porque ya como yo sabía que en esa época la gasolina estaba cara todo eso y decidí comprar para empezar a aprender primeramente pues esta tecnología como casi no había bueno empecé a aprender y después he tenido bastantes anécdotas para llegar a esto de la energía solar una que andaba con un cable de 40 metros pensaba también en ponerle un grupo electrógeno energía eólica también por eso yo pensaba en esa de subirme en los semáforos de repente ahí conectar puntos de corriente o sea uno piensa son bastantes cosas cuando te quedabas sin energía en tu momento claro o sea bueno es que yo pensaba irme alejado de la ciudad y después empecé a pensar eso y de ahí vino ya que decidí poner en los paneles solares ¿puedes explicarnos cómo es que funciona el panel solar y alimenta de energía tu motor? claro bueno la energía solar que está aquí el sol viene a las placas solares ingresan aquí ya viene en corriente alternada a través de unos diodos se transforma en corriente continua viene por el cableado llega aquí a un controlador que es el que estabiliza los voltajes de acuerdo a las baterías todo eso y hace que cargue las baterías bueno de una vez que están cargadas las baterías hace trabajar el motor bueno y también este vehículo trabaja conforme uno va manejando se va recargando con la energía solar ¿cuántos kilómetros rinde esta mototaxi con baterías bien cargadas? claro bueno con energía solar rinde 35 kilómetros 35 kilómetros este vehículo pero yo estoy haciendo un prototipo ya tengo ya mis cálculos todo eso que es para que sea para 70 kilómetros solar porque si uno quiere de energía de la casa ya es un circuito independiente también se puede utilizar pero ya es opcional pero lo que yo estoy medicando es a solar bueno y uno de los beneficios es que no emite ruidos gases contaminantes bueno yo me puedo ir a lejos de la ciudad donde no hay energía y ese es el beneficio que la energía solar me va a proveer esta energía a zonas lejanas una duda Felipe te escucha Albert Einstein Albert Einstein ¿qué tal? ¿cómo sabes? muy buenos días señor Albert Einstein las felicitaciones del caso y si nos puedes mostrar de repente con el camarógrafo también un poquito de la mototaxi en la parte de atrás tienes para llevar pasajeros ¿qué te indican la gente que suba el mototaxi se ven asombrados sorprendidos no hace ruido tampoco la moto y es sumamente amigable no hace ruido claro no hace ruido bueno sí el que menos sí bueno aquí está el motor eléctrico es el motor eléctrico bueno ahí está su corona muy bien y bueno esto no necesitan tantos aceites este solamente necesita en su corona tiene para tres pasajeros claro bueno aquí son para tres pasajeros sí para tres pasajeros Felipe también tienes otros este buenos días te escucha Albert Einstein ahora ¿cómo está? muy buenos días señora ahora estaba leyendo sobre su historia y usted lo que quiere es masificar ¿no es cierto? que este sea el inicio claro sí primero claro claro ¿cuál es la idea? pero ahí también quería pedir ahí unos recursos para que también se puedan hacer más y más y más claro o sea primeramente ha venido mi idea en hacerlo para mí mismo pero después dije como habían personas me decían ¿y cuál? y no puedes hacer tú de repente fabricar claro le digo si no que necesito un poco más de o sea es la inversión bueno yo tengo toda la iniciativa de seguir investigando bueno al menos ahorita sí funciona este el vehículo claro y bueno ahorita por el momento es el el mototaxi eléctrico porque esto yo lo que es el sistema eléctrico yo lo puedo basar en carros inclusive puede ser hasta en lanchas o sea esto es o sea es amplio es amplio el tema claro hasta lanchas claro por decir es lanchas de todo señor Einstein muchas gracias por estar con nosotros felicitaciones para bienes con el negocio y Felipe muchas gracias también por el completo despacho como siempre impecable el trabajo de nuestro compañero Felipe Parra desde Piura regresamos ahora a la edición matinal que viene más adelante aquí de matinal bueno estaremos con este caso de un joven ingeniero que lamentablemente ha fallecido a menos de las peperas quienes que había conocido a un local de Miraflores le echaron benzodiazepines en sus licores en la cerveza y lamentablemente ha terminado con una muerte pero también atención padre de familia porque la policía nacional ha capturado a un sujeto ya un manganzón de 38 años que le escribía a una niña de 10 de 10 añitos a una menor así como lo escucha donde la captó en un parque máxima atención y cuidado en los parques en Magdalena del Mar ocurrió esto se lo contamos más adelante pero también tenemos lo siguiente porque un hombre ha sido denunciado a sus padres por llevarlo a la fuerza en un centro de rehabilitación dice que sin ningún sustento dice que lo que pasa es que quiere quitarse el dinero bueno con esta denuncia también rezaremos más adelante muy bien ahora a raíz de la muerte de la policía que fingió su desaparición como notar si es que hay algún tipo de problema de salud mental en alguno de nuestros seres queridos ojo con esto de la salud mental a 42 mil peruanos con estrés agudo a propósito del particular información en vivo muy bien Rosa María Cabreras tiene más información detalles sobre esta denuncia estamos contigo Rosa ¿cómo estás Mari? ¿qué tal? nos encontramos en vivo desde el colegio Apóstol Eusebio Menara aquí en San Juan de Origancho y esta madre de familia denuncia que la profesora Orlinda Rodríguez profesora de su menor de tan solo 7 años viene agrediendo a su hija tiene actitudes violentas golpea la mesa daña psicológicamente a los niños y ella se ha quejado en una oportunidad a través del WhatsApp también del colegio y ha venido aquí a tocar la puerta para conversar con el director sin embargo no le hacen caso y peor aún es que ahora no dejan ingresar a su hijita a estudiar no le permiten el ingreso yo quisiera saber señora Magui para que nos pueda contar parte de lo que viene sucediendo ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué le dían el ingreso a su hijita? buenos días mire con todos yo acá estoy indignada con este colegio por la forma que me han tratado a mí y a mi niña acá lo primero que hemos hecho es reclamar los derechos de nuestros niños hemos venido con todos los padres a hacer una reunión las cuales el director se ha puesto se ha tratado nos ha tratado de una forma agresiva quiero saber qué actitudes tiene esta profesora la señora Orlinda Rodríguez profesora de niños de tan solo 7, 8 años de segundo de primaria cuéntenos cómo se comporta ella y qué tanto daño le ha causado psicológicamente a su hijita mire lo que pasa es que mi hija llegaba del colegio llorando llegaba del colegio asustada mamá me decía la misa ha golpeado la mesa mamá la misa ha golpeado a mi amiguito ¿por qué mi amor hace eso? yo le preguntaba no mamá la misa tiene una forma de gritar y después de gritar decía mamá de ahí nos dice yo soy militar y hablo así fuerte pero no se vayan a quejarse a sus padres no se vayan entonces yo decía ¿por qué mi amor? ¿por qué? o sea uno es indigna como una persona que supuestamente esa misa linda supuestamente es educadora del colegio de dar buen ejemplo a los niños ¿cómo se comporta? o sea que la profesora incitaba que los niños no se quejen ahora hubo una reunión muy importante compañeros y tenemos que decirlo una reunión de los padres de familia con el director para quejarse ¿y qué es lo que pasó? porque la señora vino con su hermana acompañando a esta reunión el director se comportó también de manera violenta con la señora y la retiró y prácticamente la agredió yo quiero que usted me cuente como tía de la niña también ¿qué es lo que pasó ese día? ¿cómo la trataron a usted en la reunión? no, quería votarme nada más porque yo me senté sé mis derechos dije a ver que me saque y por eso en represalias le está votando la niña así de simple ahora al día siguiente ¿qué es lo que usted de compañeros? le dan ese documento a la señora ¿y qué es lo que dice acá? párrafo número 3 como usted que está tratando de crear el descontento entre los padres de familia contra la institución educativa y contra el profesorado su hija queda retirada del colegio la han prácticamente sacado del colegio la niña y no la dejan pasar si es el día lunes vengo yo a dejar mi niña y me dicen que me tienen un documento listo entonces yo se los juro que pensé que es una solución por la reunión que nosotros hicimos voy en medio camino lo leo y me dicen que retire a mi menor entonces regreso ahora toco la puerta y les digo voy a llevar a mi hija ellas irónicamente como si fuera un paquete me dicen señora no se preocupe por hoy día lo podemos tener acá por hoy día ya mañana se lo lleva entonces yo indignada regresé me puse a llorar me puse a llorar se lo juro que no sabía ni qué hacer al día siguiente el día martes vengo con mi niña a dejar el colegio en la puerta la portera ya no me deja entrar me dice señora su hija ya no está matriculada acá a pesar a pesar de que ya estaba matriculada a pesar de que la señora tiene que pagar aquí todos los meses el pago completo para que su hija pueda estudiar le dijeron que no podía ingresar en estos momentos queremos escuchar las declaraciones que hemos obtenido de este director que de manera violenta nos ha cerrado la puerta y que además salió con un metal en la mano imagínate Mari con un metal a intentar agredirnos vamos a escuchar estas declaraciones van a buscar a la prensa alternativa ustedes quienes son los defensores de quien de un gobierno golpista lo digo yo director de una institución educativa porque no van a buscar allí usted quien es hay ayer pagadas sobonadas por las entidades periodísticas ustedes quienes son ustedes son pagados a que vienen acá se da educación se enseña a educar porque no van a eso porque no respeta a una menor de edad respete a la menor de edad déjela ingresar déjela ingresar y no venga a generar a temorizar con esto porque sale con eso porque es un violento la señora ya se fue en esa carta en ninguna parte dice que se lo lleve nos encontramos en vivo y estamos viendo como miren lo que tiene en la mano miren lo que tiene en la mano aprenda a leer ustedes vienen a fregar acá prensa prensa yallera prensa yallera prensa del gobierno vayan ustedes a la basura porque no van a las instituciones educativas donde se mueren de hambre los niños de anemia acá no se ha votado nadie lean bien lean bien la carta acá no se votó a nadie yo lo digo porque soy el director de esta institución educativa ya usted vaya a firmar a otro sitio estamos en la calle señor alcanza para llevarse a su niña ya tenía la vacancia ¿por qué tiene que llevarse la niña? a ver ¿por qué? porque no pueden conversar pacíficamente porque tienen que salir así de esa forma agresiva acá a hablar con los demás si es que es el director quien entendemos se llama José Vargas Machuca de este colegio apóstol Eusebio Menares a Juan Lurigancho reacciona así siendo la cabeza de un colegio que te dice te insulta ¿qué es esa cosa que tenía en la mano? sí ¿no? como un quiero salió en actitud furibunda haciéndose el machito haciéndose el que confronta porque estaba una señora una dama una madre de familia y una dama que también es la señorita periodista nuestra compañera Rosa y sale allí a gesticular y todo lo demás quiero preguntarte Rosa ¿qué es lo que tiene en la mano? porque lo vemos con una no sé qué es eso sale ahí empuñando esto y hablar a despotricar si así es el director no me quiero imaginar lo que es esa escuela claro si quiere la cabeza el colegio y tiene esa reacción agresiva ¿qué podríamos esperar de los demás? parece como una letra U ¿no? una especie de mancuerda no sé a ver la podemos volver a ver y eso a la hora de gesticular porque se le ha visto bien airado bien atolondrado ha podido dañar a la señora que estaba ahí y no solamente a nuestra reportera a la señora y a la gente que estaba ahí al frente no sé qué es eso como un fierro en U parece ¿no? Rosa María tú que estuviste ahí ¿qué es lo que tenía en la mano este director José Vargas Machuca? compañeros ustedes han visto las imágenes de agresión de este director que además me está escuchando porque está aquí al lado de la puerta la puerta está prácticamente junta mi compañero Javier Mirágan lo puede evidenciar él está atento de repente se asoma por ahí y él ha retirado un metal un metal que prácticamente es de la portería que es para cerrar esta puerta y él lo ha utilizado con toda la intención de querer amedrentarnos a mí a la señora aquí presente como madre de familia y a su menor de tan solo siete años delante de la niña de la presencia de esta pequeñita él se ha puesto a vociferar así con insultos de manera violenta que no podemos estar aquí en su escuela que esta es propiedad privada y que no podemos venir aquí a hacer un enlace en vivo cuando todos vemos que estamos en medio de la calle y podemos escuchar a la señora que además ha sido maltratada por favor yo quiero que usted me cuente lo que ha sucedido porque además compañeros hay que aclarar algo a la señora la han retirado del grupo de whatsapp de padres de familia porque ahora los padres se echan para atrás ya no quieren hablar sobre lo que venía sucediendo pero acá tenemos unos chats importantes mientras que usted nos va contando voy a buscarlos quiero leerlos cuéntenos por favor mire nosotros nos reunimos todos los padres para hacer la reunión para quejarnos de esa disque profesora Orlinda Rodríguez venimos a hacer la reunión y por reclamar los derechos de mi hija me están sacando del colegio y aquí tengo aquí tengo los chats a ver si mi compañero Javier Minaya me ayuda camine conmigo señora mire vamos a mostrarlos aquí dice si hoy día a mi hija le golpeó la cabeza con su mano y siempre le grita yo ya hablé con la misma Margarita y ella prometió que iba a hablar con la profesora pero creo que no hace caso luego otro chat de otro padre hace años unas mamás le pegaron me enteré porque fue profesora de mi sobrino y lo más fuerte Mari tú que eres madre de familia mi hijo me comentó que la mis les apura en escribir y al toque comienza a borrar la pizarra eso está muy mal de parte de una educadora ellos deben tener mucha paciencia con los alumnos de primer y segundo y tercer grado ellos todavía están en pleno aprendizaje y no es justo nosotros pagamos para que a nuestros hijos les enseñen y no les estén gritando en los colegios de satales creí que iban a tratar mejor a los niños y aquí también indica que cómo es posible que ahora vamos a tener que dar un paso al costado con nuestros hijos porque tienen ese tipo de enseñanza o sea que los padres se han quejado en reiteradas oportunidades y ahora qué es lo que está pasando amedrentados por el director ya no quieren decir nada por ver las agresiones adentro del director a la subdirectora y de ahí la subdirectora agarra y amenaza a mi cuñada con una regla ellos tuvieron miedo tuvieron pánico todas las conversaciones del whatsapp que le jalaban el cabello a sus niños que le golpeaba con una cartuchera que golpeaba la mesa ya no o por mi lado no sé qué pasó que en ese momento los padres se echaron para atrás aquí otro padre dice Mari mi hijo dice que golpea fuerte la mesa con una regla grande mi hijo también dice que le jala su pelo porque no avanza en escribir imagínate cuántas personas nosotros estamos hablando del colegio Apóstol Eusebio Menar aquí Javier Minaya les va a mostrar esta es la institución educativa en la que confió la señora Magui y que ahora está decepcionada cuáles serían las palabras finales que tendría que decirle quizás a otros padres que la escuchan y también al mismo ministerio de educación que parece que le ha dado la espalda a usted señora que me den el apoyo que me ayuden mi hija psicológicamente está mal que por favor quiero justicia para mi hija que los padres de este colegio escuchen a sus niños que le dediquen tiempo y escuchen a ellos porque ellos no mienten no mienten que quiero justicia mi hija psicológicamente está mal yo también estoy mal si no es por mi cuñada no puedo hacer nada yo podría perder el año incluso ella me está respaldando ahora no sabemos también del colegio va a ir la niña si la van a recibir prácticamente a mitad de año y se vienen exámenes importantes tanto así ha venido la policía el día de hoy para tratar de confrontar esa situación donde vemos a un director que es completamente violento ¿qué le ha dicho la UGEL señora? todavía la UGEL hemos estado el ministerio el fiscalía la denuncia la comisaría no me ha aceptado la denuncia ¿en el nombre del director la señora Rosa? ahora sí que ya no hay posible de hacer el señor el señor Machuca ¿verdad? Vargas Machuca del nombre completo del director por favor ¿cómo se llama? José Vargas Machuca se llama el director ok vamos José Vargas Machuca es la persona que aparece ahí compañeros con el metal en la mano tratando de agredirnos y que además está escuchando todo lo que viene sucediendo es por eso que la policía en estos momentos va a intervenir ojalá y tengamos buenos resultados y que ningún menor edad siga pasando por ese tipo de actos pues violentos sí gracias Rosa por la información bueno la policía está ahí pero sería importantísimo también que gente del UGEL Ministerio de Educación llegue a ese colegio particular Apóstol Eusebio Mendalas a Juan Lorigacho porque la actitud que ha tenido este director José Vargas Machuca en realidad deja tanto que desear como cabeza de una institución y vamos a actualizar la noticia ya para quienes recién se enganchan y por qué es este tema tan grave la señora está indicando que la quieren a su hija apartar de la escuela luego según denuncia ella de que haya denunciado ella a una profesora por presuntos malos tratos contra su hija que no tenía paciencia a la profesora que la jaloneaba y todo lo demás así se le responde a una madre familia que va con indignación obviamente nosotros no queremos que a nuestros hijos obviamente les toquen un pelo en el colegio pero sale va a reclamar a la mamá y sale el director así furibundo que que hace saca vete a otro lado y todo lo demás ese es un director y también nos ataca Rosa María que es la reportera dice prensa hay ayer que prensa que cosa en serio en realidad hay que escucharlo para entender de que estamos hablando vamos a escuchar a este director no van a buscar a la prensa alternativa ustedes quienes son los defensores de quien de un gobierno golpista lo digo yo director de una institución educativa porque no van a buscar allí usted quien es hay ayer pagadas sobonadas por por las entidades periodísticas ustedes quienes son ustedes son pagados a que vienen acá se da educación se enseña a educar porque no van a esos colegios nacionales porque no respeta a una menor de edad respete a la menor de edad déjela ingresar déjela ingresar y no venga a generar a temorizar con esto ¿por qué? ¿por qué sale con eso? porque es un violento la señora ya se fue en esa carta en ninguna parte dice que se lo lleve nos encontramos en vivo y estamos viendo como miren lo que tiene la mano miren lo que tiene la mano aprenda a leer ustedes vienen a fregar acá prensa prensa yallera prensa yallera prensa del gobierno vayan ustedes a la basura ¿por qué no van a las instituciones educativas donde se mueren de hambre los niños de Armenia? acá no se ha votado nadie lean bien lean bien la carta acá no se votó a nadie yo lo digo porque soy el director de esta institución educativa ya usted vaya a firmar a otro sitio vamos en la calle señor realmente increíble lo que es este personaje director el señor José Vargas Machuca que ha salido de esta manera con este adminículo que no se entiende bien quién es Rosa dice que es parte para trabar la puerta por dentro pero sale y en su alocución en un momento se queda hasta sin insultos se queda sin denuestro no sabe ni qué hablar falta de palabra también y así es director y sale allí a indicar y dice no yo tengo la razón se da golpes en el pecho que miedo y la señora está reclamando un director como este como sea la cabeza de colegio ha salido de que ha salido este doctor el director José Vargas Machuca ahí está a ver Rosa ¿qué está pasando? está hablando con la policía Rosa denunciando que su menor hija es agredida por su propia maestra su propia profesora y ella al denunciar este hecho lamentable ahora el director le impide el ingreso de su hijita de tan solo 7 años de segundo grado de primaria imagínense esto ha tenido que pasar para que la policía el día de hoy de la Comisión de la Guayona vengan a hablar con este director que actúa de manera violenta quiero que me cuente por favor señora Magui lo que viene sucediendo ¿por qué no le permiten el ingreso? bueno ahí está entonces siendo entrevistada ahora por la policía ya con la policía si no se pone furibundo y hacer el colmo también hay insultos no saca ese fiero que tenía en la mano vamos a ver en qué termina este asunto porque en realidad no solamente la hija de la señora que ha estado reclamando está en riego sino también Dios mío todos los alumnos que tienen como director una persona tan agresiva increíble realmente el precedente que está dejando nefasto el precedente incluso para un niño a ver ponte en los zapatos un escolar que hay una algún problema en la escuela en el salón y tal ¿cómo voy a reclamarle a pedirle algo consejo a un director si estamos viendo que actúa de esta manera ante el reclamo justo no es un reclamo de una madre familia que está indignada por algo que ha pasado con su hija Rosa estamos contigo ¿qué dice el director ahora? un momento por favor si nos encontramos en vivo tal cual y acá vemos que la policía de la comisaría de la guayona está conversando con el señor y quisiéramos saber qué es lo que está diciendo ¿no? señor ¿por qué hubo salido con un metal a querer agredirnos? díganos ¿por qué? ¿por qué la razón hubo salido con un metal en la mano? porque quisiéramos saber que nos puede indicar por fin intentó agredirnos caballero ¿podría decirnos qué es lo que pasó? ¿por qué intentó agredirnos señor? señora ¿por qué salió con un metal en la mano? eso yo le pregunto eso a usted caballero díganos ¿por qué no pasa la niña al colegio? la niña quiere ingresar con su madre yo le pregunto a usted ¿por qué no le permitió el ingreso? la madre no tiene nada que hacer la mamá puede ingresar yo quisiera saber un momento yo quiero saber por qué usted salió con un metal en la mano a querer agredirnos y además evidenció la violencia de usted señor la violencia de usted cuando viene con todo un plan periodístico ¿un plan? solamente hablamos de dos personas camarógrafo y reportera ¿qué clan? ella es la mamá y es la tía una denuncia una fama una fama un colegio un colegio en el cual no deja ingresar a una menor a estudiar una niña que está sufriendo psicológicamente yo le digo ¿por qué tratan así? quiere entrar con su mamá ¿por qué no puede dejar que ingrese? no un momento quiero conversar con él responde con el director ¿qué es usted? le pregunto ¿qué dice usted de esa denuncia? ¿podría hablarnos? con respecto a la denuncia el papel acá hay un papel que le ha entregado la señora yo quiero saber qué tiene que decir con respecto a él que la lleve a la denuncia en la comisaría que la lleve a la comisaría a la denuncia porque la denuncia yo le pregunto yo le pregunto a usted ¿por qué no me habla de manera tranquila? ¿por qué no nos puede responder de forma clara sobre lo que le estoy presentando? ¿qué tiene que decir con respecto al sufrimiento de esta madre? mira acá está la señora la señora es atemorizada ella se la llevó a su niña hace una semana ¿qué acaba de decir? ¿por qué ella no grita? ella se la llevó ¿por qué ella no grita ahora? ¿por qué? porque usted es ayaguera por eso o sea que usted no respeta a la madre que está aquí y usted no me respeta a mí tampoco ni respeta a la... ¿por qué? porque le estamos preguntando a usted porque estamos conversando con... información más clara ¿usted quién es para informar de... usted me ha dicho usted desde que yo llegué me dijo de que no puedo pasar no ha querido conversar conmigo y ha salido con un metal usted ha salido con un metal periodista aprende a leer ¿por qué salió con un metal? ¿qué tenía usted en la mano? el policía se ha ido ¿qué tenía usted en la mano? ¿por qué salió con un metal? ¿y usted por qué viene a hacerme ese escándalo acá en mi colegio y me crea mala fama? ¿mala fama? es la denuncia de la madre es la denuncia de una señora que ha venido acá a denunciar porque no le dejan ingresar venga señora conmigo a ver por favor usted dígame usted está molesta indignada claro estoy indignada por este director primeramente apoya a la profesora a ver díganos ¿qué responde? la denuncia donde corresponde vaya a poner donde corresponde a la comisaría vaya a la comisaría no importa lo que le dice la mamá no, no me interesa no le interesa donde estudiar ya no está en el colegio la ha retirado ha preferido retirarla del colegio ya se la llevó ya se la llevó usted la ha sacado ha decidido sacarla ah sí usted me vio que la ha sacado usted ha visto periodista yo he visto lo tenemos grabado lo tenemos grabado díganos periodista no sabes hablar bien estudia bien no me metas en mi acusación eso es calumnia estamos escuchando usted está diciendo que el director le ha agredido le vamos a poner de luz díganos díganos porque usted ha dicho estamos escuchando a ver coludida 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 ¿podría decirnos por qué no dejé ingresar? ¿por qué no dejé ingresar? ¿por qué me hace tanto escándalo? usted salió con un metal ¿eh? aprende a leer y aprende a respetar aprende a respetar ahora le vamos a denunciar ya le ha grabado miren miren cómo sale como un director no le pregunto un director sale así miren cómo un directivo puede salir ahí sonriendo prácticamente frente a todo lo que ha pasado o sea realmente no hay respeto por una menor edad no hay respeto por la madre familia y esa clase de directores tenemos aquí en esta institución de San Juan de Lurigancho señora usted ha visto cómo se ha comportado el director se da cuenta cómo se comporta el director nos indigna me indigna te lo juro delante de nosotros cómo nos ha hecho cómo ha salido a gritar con su fierro a ver dígame usted cómo cómo no pueden tener miedo mis hijos dígame mi niña está asustada miren lo que tenía en la mano ya lo hemos buscado es una abrazadera arroscada tipo U imagínense abrazadera arroscada eso es lo que ha sacado el señor para intentar agredirnos compañeros y que lo que dice ahora el director es que nosotros le estamos faltando el respeto por venir acá a tomar una denuncia pública nuestro trabajo es escuchar las denuncias de mujeres como la señora que siguen desprotegidas que además son vulneradas y el señor ha salido a querer atacarnos y a golpearme a mí que soy una dama y también a la señora y a la tía no es posible que realmente hagan eso y que ahora la policía no intervenga ojalá que tengamos buenos resultados de lo que está pasando porque queremos que ese señor aprenda a respetar a las mujeres y también a las menores de edad su última palabra señora diríjase por favor a las autoridades si por favor autoridades escúcheme por favor yo necesito apoyo no quiero que ustedes me den también la espalda quiero que también me apoyen me dio la espalda los padres de familia me da la espalda la comisaría porque yo fui a hacer denuncia quiero apoyo de ustedes quiero que mi hija se haga se haga justicia como es posible ahora mi hija te tiene que ir en un tratamiento psicológico no es posible que yo venga y pague a este colegio para que enseñen a mi niña y venga le agredan le griten le traten mal a ella ojalá ojalá y tengamos justicia Julio Amari realmente para esta pequeñita que psicológicamente se encuentra muy mal exactamente y la misión de la reportera como pregunta el director tanto que hace usted es recoger una denuncia de una señora de una dama y la denuncia sea con argumentos que de repente para usted son rebatibles se conversan no se puede salir a hablar a despotricar de esta manera con este adminículo con este aparato que ha podido dañar en medio de esa efusividad que tiene ha podido dañar no solamente a nuestra compañera reportera sino a la señora que está con su hija reclamando por qué no la dejan entrar ojo con eso y no es hablar en realidad es insultar porque lo que ha hecho es insultar gritar y lo que ha hecho Rosa María Cabrera es como siempre buscar las dos partes de la historia porque además hay que recogemos la versión de la señora que ha escrito el whatsapp de la edición matinal por supuesto que tenemos que tocar la puerta al colegio para escuchar que tiene que decir pero que fue lo que nos dijeron vamos a escucharlo alternativa ustedes quienes son los defensores de quien de un gobierno golpista lo digo yo director de una institución educativa por qué no van a buscar allí usted quien es hay ayer pagadas sobonadas por las entidades periodísticas ustedes quienes son ustedes son pagados a que vienen acá se da educación se enseña a educar por qué no van a eso al colegio nacional por qué no respeta a una menor de edad respete a la menor de edad déjela ingresar déjela ingresar y no venga a querer atemorizar con esto por qué por qué sale con eso porque es un violento la señora ya se fue en esa carta en ninguna parte dice que se lo lleve nos encontramos en vivo y estamos viendo como miren miren lo que tiene la mano miren lo que tiene la mano aprenda a leer ustedes vienen a fregar acá prensa prensa yallera prensa yallera prensa del gobierno vayan ustedes a la basura por qué no van a las instituciones educativas donde se mueren de hambre los niños de Armenia acá no se ha votado nadie lean bien lean bien la carta acá no se votó a nadie yo lo digo porque soy el director de esta institución educativa ya usted vaya a firmar a otro sitio estamos en la calle señor tómate tu manzanilla al cante para llevarse a su niña ya tenía la vacancia por qué tiene que llevarse a la niña a ver por qué por qué no pueden conversar pacíficamente por qué tienen que salir así de esa forma agresiva acá hablar con los demás no pueden conversar tienen que venir a atacar bueno ahí está y la pregunta cae de madura esa es la actitud de un profesional y voy más allá esa es la actitud de una persona que tiene a su cargo una institución educativa donde está formando a nuestros hijos a nuestros niños y al futuro una persona que sale así con una abrazadera de 5 a 16 años que es el rango etario de los adolescentes y niños que estudian ahí que están viendo al director de esta manera que además se fue en insultos contra nuestra reportera y tal decía que el gobierno que tiene que ver el gobierno si acá la denuncia es concreta una señora está denunciando que han maltratado a su hija adentro estos videos se van a hacer viral definitivamente y tú te imaginas que está el alumno en su colegio y ver que vea cómo su director ha reaccionado y la gran pregunta cae es o sea honestamente un padre de familia se puede sentir seguro tranquilo con que la máxima autoridad de un colegio responda de esa forma que insulte que agrede el tipo mental está sumamente complicada acá tenemos por eso Mari al doctor Yuri Kutipe que es psiquiatra experto en salud mental pública salud mental que es un tema hay que decirlo tal cual doctor como está bienvenido es un tema bastante relegado a veces a veces por parte de la estructura incluso del propio gobierno no se le relega mucho pero vemos estas actitudes como usted evalúa las imágenes bienvenido muchas gracias buenos días bueno si es muy lamentable no tener que ver en un medio de comunicación tan visto a nivel nacional una escena de este tipo que da cuenta obviamente del estado emocional de las personas lo que hemos podido ver esta mañana en esta escena es un descontrol de todos los lados y una dificultad de las organizaciones para proteger a una niña porque en realidad inclusive en el momento la niña estaba siendo expuesta a una escena violenta muy tensa donde la mamá prácticamente está siendo objeto de digamos cierta hostilización de parte del colegio y esto obviamente que para un hijo o una hija a esa edad es muy impactante emocionalmente entonces es una escena muy lamentable por donde uno la vea y da cuenta pues del estado emocional en que estamos viviendo no solamente en el país sino en el mundo estamos con los nervios crispados y eso nos genera muchos problemas de convivencia y a eso vamos con la estadística tan alta que saca el MINSA sobre los 42 mil pacientes que tienen un estrés agudo ¿qué significa exactamente estas personas que viven el estrés agudo? ¿cómo reaccionan ante los demás? o sea el estrés agudo es un cuadro clínico de días o semanas en que la persona digamos emocionalmente está muy intensa a partir de alguna situación vivida generalmente sus emociones se lindan entre el miedo la cólera y la pena entonces que son las emociones que en general digamos son consideradas entre comillas negativas porque en realidad en el fondo son mecanismos psicológicos de defensa entonces ese es el estrés agudo todos vivimos en algún momento de la vida una situación de estrés agudo y pos pandemia ¿cómo queda la situación de la salud mental que sabemos que golpeó durísimo ya sea porque había familiares enfermos porque no había una cura en un primer momento y todo lo demás cuando se habla de un millón de personas de con nacionales con problemas de salud mental en realidad es más de un millón de personas porque antes de la pandemia era el 20% de la población que cada año tenía un problema de salud mental en términos de trastorno mental es decir estábamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas pero ya durante la pandemia seguido después de cada ola hubieron algunas investigaciones que dieron cuenta del aumento del sufrimiento psíquico y obviamente al ser el sufrimiento psíquico muy intenso en algunas personas desencadena un trastorno mental de modo que vamos a ver cómo salen los estudios hay un estudio nacional que está por publicarse que probablemente dé cuenta que ese 20% se ha convertido en un 30% que cada año tiene un trastorno mental y eso sí da cuenta de algo que ya los expertos en el mundo en el primer año en el 2020 en la pandemia decían al observar la repercusión en la salud emocional de las personas de las muertes la propia enfermedad del COVID pero también de la pérdida de trabajo de que en los próximos 10 años se iba a ver a nivel mundial esta ola de afectuación en sí y en los próximos 10 años qué bárbaro qué bárbaro es a largo plazo y la salud mental es tan delicada pero qué pasa doctor por ejemplo cuando uno en nuestras casas sabemos que tenemos un problema cuál es el inicio para empezar a lidiar y a entender que hay algo que trabajar ahí y que a veces cuesta aceptarlo lo más frecuente es lo que llamamos digamos los trastornos mentales comunes donde está la depresión y los trastornos de ansiedad y el aislamiento de alguna forma me imagino como una característica por ejemplo de la depresión pero previamente a que aparezca la depresión o el trastorno de ansiedad ya hay un malestar psíquico que se va generando que no es habitual en las personas todos tenemos nuestra manera de ser algunos son más alegres otros más callados algunos tienen más iniciativa algunos son más hiperactivos sin embargo cuando nuestra salud mental se va afectando esta característica habitual nuestra como que va cambiando y entonces perdemos capacidad para afrontar los problemas que nos va presentando la vida y que los resolvíamos antes con determinada facilidad sea que seamos niños niñas adolescentes adultos o personas mayores perdemos capacidad de resolver esos problemas doctor a ver desde el año 2020 del 2021 al 22 incrementaron según MinSA en 20% 20% de lo que ya es onerosa cantidad el caso de personas con problemas de salud mental en el 2023 hay un dato también de MinSA que habla de 42 mil personas con estrés agudo y postraumático y de estas personas indican el rango etario es de adultos los más afectados 19 mil 430 atenciones entonces cuáles son los síntomas que nosotros podemos ya ver de alguna manera percibir y estar alertas y que nos puedan llevar a un evento así el estrés postraumático es un cuadro clínico que se presenta luego de varios meses de que una persona se ha visto expuesta a una situación de alto riesgo para su vida entonces es decir si ha estado en un accidente de tránsito o si ha estado en una situación que ahora desgraciadamente es muy frecuente un asalto que lo asaltan a uno ve asaltar a una persona y ve disparar antes no veíamos disparar en el Perú en las calles ahora vemos lo sentimos escuchamos los disparos entonces cuando una persona ha experimentado esta situación puede haber un silencio clínico como que se recupera sale del estrés de unos dos tres días de ansiedad pero luego de meses generalmente se espera entre tres y cuatro meses muchas de estas personas empiezan a tener dificultades para dormir estar en sobresalto dificultades para manejarle el miedo la ansiedad inclusive para manejar para subir a un bus y empiezan a aislarse para las cosas cotidianas cotidianas inclusive empiezan a tener sueños traumáticos o reviven la experiencia vivida y no lo atan al evento que sucedió porque fue meses atrás pero cuando van a un especialista empiezan a hacer la historia clínica y se dan cuenta que hubo un evento que gatilló este cuadro del trastorno estrés postraumático en nuestra realidad doctor lo cierto es que a ver número uno no mucha gente tiene la posibilidad y el acceso a tener el apoyo psicológico psiquiátrico uno porque es caro y dos porque no está dentro de los seguros y hay gente que no puede parar un seguro tampoco y no tiene cómo llegar ¿cuál es la estadística más o menos de profesionales de la salud por cantidad de habitantes en nuestro país? sí ahorita en realidad es bien importante esto que estás mencionando en el Perú hay alrededor de mil quinientos psiquiatras mil quinientos psiquiatras para los treinta millones de habitantes increíble en realidad hay una tarea del estado de formación de más psiquiatras o sea de que hayan plazas y que el ministerio de salud tenga plazas para residencia que le llaman al programa de especialización en psiquiatría esto se tiene que duplicar o triplicar cada año en el país salen solo ochenta a cien psiquiatras hace ocho años salían veinte entonces ha habido una mejoría pero no es suficiente esto tendríamos que sacar al año aproximadamente unos trescientos a cuatrocientos psiquiatras para que en diez años podamos tener más o menos el número que se requiere increíble y es además menester también mencionar que psiquiatría y psicología son ramas diferentes abarcan cosas diferentes una vez tuve la oportunidad tenía que hacer un pequeño trabajo de campo en donde mucha gente pensaba que era lo mismo ir a terapia decir al psiquiatra o al psicólogo no es exactamente igual entonces es alarmante definitivamente la situación la recomendación por favor el ABC para la gente que nos está viendo y esté pasando algo solo un detallito Julio psiquiatras y psicólogos tienen que trabajar juntos y es más hay muchos más psicólogos hay como ochenta mil cien mil psicólogos la cifra no está clara y solo hay mil quinientos psiquiatras y además así hubieran el mismo número el trabajo es complementario compaginado de la mano así es además con otras especialidades con enfermeras con terapeutas de lenguaje en los niños es muy necesario yo soy psiquiatra de niños y se trabaja mucho con terapeutas de lenguaje terapeutas de aprendizaje neurólogos también en algunos casos neurólogos también neurólogos porque hay muchas veces mucha comorbilidad con epilepsias con ese tipo de problemas entonces sí es bien importante que también sepamos buscar ayuda ya entonces el ministerio de salud sí hay que reconocer prácticamente es el único país en latinoamérica que en los últimos 10 años ha desarrollado un sistema de servicios de salud mental tienen 276 centros de salud mental comunitaria y ya van a llegar a los 300 y están en todas las regiones del país y tienen este equipo de profesionales solo que aún no es suficiente pero ya tenemos esa red de servicios que no lo tienen la mayor parte de países de latinoamérica excepto Chile doctor yo creo que va mucho de la mano de la aceptación de que uno diga sabes que tengo un problema y debería tratarlo y eliminar de la mente y del diálogo el prejuicio de que psiquiatra es sinónimo de locura así es y así fuera la locura no es digamos un agravio así es eso hay que aclararlo también porque a la gente le decimos a veces no tú no tienes locura para ir a un psiquiatra pero que hay si tuviera locura o sea también tendrías que ir y eso no es un agravio nadie escoge es un daño de la mente es la salud mental que requieren también médicos mentales para asesorarnos precisamente como dice a veces hay un trastorno pequeño y dicen no no pasa nada te sientes triste sal pues no sal no es así la gente quiere saber este es un programa interactivo doctor por favor si te hubiera la amabilidad mostrar nuevamente los síntomas en los que tenemos que estar alerta y de consideración lo principal si hay alteraciones del sueño si hay mayor irritabilidad si hay un decaimiento que a la persona le provoca quedarse aislada encerrada en su habitación esto por ejemplo suele ser frecuente en adolescentes si hay disminución del apetito un aumento exagerado del apetito si hay dificultades en los estudios que antes no se tenían o en el trabajo entonces estos son signos muy importantes que uno los puede chequear verificar en casa o en el trabajo y también ayudarle a la persona a que pueda buscar ayuda porque cuando uno está con depresión uno finalmente como que no tuviera ganas de tener ni la entonces es como en la anemia severa que uno quiere hacerlo pero no puede no responde el cuerpo entonces es necesario en ese sentido la ayuda del entorno no en contra de la voluntad pero si ayudarle a que reflexione a que acepte una ayuda y encontrarle la ayuda del caso ¿el cual? hay un datito que en salud pública en Perú creo que es bien importante hay una línea que tiene el ministerio de salud que es la 113 opción 5 que es una línea que es atendida por psicólogos 24 horas del día todos los días de la semana si llamáramos ahorita de hecho nos van a responder y creo que eso puede dar ayuda tanto a la persona que tiene el problema como al entorno para preguntar y les van a dar las orientaciones ¿me interesa la línea por favor con el anexo? la línea 113 opción 5 de salud mental muchísimas gracias doctor por la buena información por esta forma de enseñarnos y en general en nuestro país uno que hay un déficit total de psiquiatras 1500 es nada en realidad no es lo que se necesita y dos que no hay que temerle a hablar de esos temas tampoco a la medicación que se da junto a la psiquiatría porque si es que se necesita es como si todo el estómago todo el estómago es una pastilla ni correrle a las terapias ni pensar que en el caso de los adolescentes se trata de manipulación que eso es bastante frecuente y se entiende padres cansados agotados quieren resolver el problema de un momento a otro y entienden como para contener no me estás manipulando cuando en realidad es sufrimiento doctor muchísimas gracias gracias por ilustrarnos en este tema también a nuestro público televidente y desde acá un abrazo tremendo un abrazo y la solidaridad para quien nos esté viendo y en este momento esté pasando por algún tipo de ansiedad de estrés agudo de depresión que lo que uno necesita es la comprensión nunca juzgarse nunca decir no está mal no te volviste loco vas a ir a un loquero lo cual además como ya lo ha dicho usted ni siquiera tendría que esto estar como un tabú así que en nuestro país que hay tanta adolecemos tanto de la salud mental un abrazo y siempre buscar ayuda contar el problema buscar refugiarnos en la gente que nos quiere del 113 opción 5 en la línea gratuita para ti que lo necesitas muchas gracias doctor muchas gracias son las 9.46 de esta noche comentamos que la policía ha capturado a un sujeto de 38 años que citó a una pequeña de 10 años en un parque de Magdalena esto es increíble y asqueroso además porque se trata de un tremendo manganzón que ha captado a una menor mientras la niña estaba jugando en el parque como cualquier otra niña de su edad indica que por whatsapp le mandaba mensajes y todo lo demás tenemos la crónica completa es el preciso momento que la policía captura a un pedófilo que citó a una niña de 10 años en este parque en Magdalena el sujeto identificado como Nelson Fermín Ramos de 38 años captó a la menor mientras jugaba en un parque el hombre le entregó una carta con su número de whatsapp a la niña desde donde empezó a acosarla yo me llamo Mauricio no sé tu nombre ahorita no me ha dicho cómo te llamo recuerda que eres fuerte inteligente y valiente mi hija se encontraba en el parque Tupac Amaru de Magdalena y estaba jugando con sus amiguitos y de repente una persona se le acerca y le entrega una cartita donde manifestaba le decía que la había visto bailar que era una niña linda estos son algunos de los mensajes perversos que el sujeto enviaba a la pequeña de 10 años amor a partir de ahora seré tu daddy y tú mi baby te cuidaré y engreiré amor te amo mi bebé quiero un futuro contigo pase lo que pase en serio me gustas y quiero que siempre estés bien bebé un pacto eterno pase lo que pase amor durante casi un mes el acosador le propuso llevarla a cines y restaurantes y en más de una ocasión le escribió incluso le yapió dinero para comprar golosinas además le pedía borrar los mensajes de las conversaciones me agradezco porque se está borrando los mensajes y sea buena porque si tu mamá te descubre no sé qué va a pasar el último sábado Nelson Fermín decidió concretar su plan y la citó en un parque en la cuadra 7 de la avenida Tacna en Magdalena '